Buenas tardes, hoy contamos con Lorenzo Fernández, la verdad es que creo que presentarles es facilísimo, porque sin duda alguna todos le conocéis, director de la revista Enigma, bueno, iniciador de la revista Enigma, que con el tiempo ahora es el director, y aparte, pues, todos conocemos sus libros, estábamos hablando del número existente, yo le he localizado 15 en internet, él dice que son más, sé que son más, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero algunos hay que olvidarlos, algunos son mejor olvidarlos. La verdad es que de sus libros reconozco que, bueno, destacar alguno es complicado, porque todos tienen un gran interés, yo particularmente destaco uno, que es el de La Maldición de los Exploradores, que no es de los más conocidos, y reconozco que, como él siempre dice, me llamó poderosamente la atención, lo cual es otro de sus libros, sin duda alguna, además que me encantó cuando hiciste la presentación, porque decías que, bueno, aquella frase, el utilizar la frase para la presentación, para el libro, como cabecera, que nace directamente de, bueno, de La Rosa de los Exploradores, al estar en ella, lo malo es que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, no la has pegado a muchos. O sea, eso de La Fuerza de nos llama poderosamente la atención, reconozco que es una frase que se oye cada dos por tres, pero bueno, él tiene el copyright, además cobro, cobro por él. Y aparte de ello, pues bueno, los libros reconozco que, bueno, conocéis más o menos su trabajo, admito que la nueva etapa esa de la novela, El vampiro de Silesia, es un pequeño problema que tengo ahí, estaba comentando, se me ha traspapelado el libro por casa, por lo tanto no puedo decir nada, pero le tengo en casa, sé que le tengo en casa, lo que pasa es que, bueno, se me ha perdido entre alguno de los montones que hay, no sé qué, eso es habitual, desastre de no ser muy... Me estaba diciendo que tiene libros hasta en la cocina, o sea que, imagina la biblioteca. O sea que, diferencial. Pero bueno, yo creo que realmente lo que hemos venido hoy a oír es a Lorenzo y su misterio de la selva, así que directamente les doy la palabra. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Yo lo que sí voy a agradecer, si me pudierais pasar un poquito de agua, porque como voy a hablar mucho, o sea, ya digo que no voy a ser breve. Amenazo con ello. Comentaba Manuel el libro de la maldición de los exploradores, y es verdad que es uno de los libros, él es muy amable, porque dice que es de los menos conocidos, yo ya, en una hora de sinceridad, diría que es de los que menos he vendido. Es un libro que fue un experimento un poco extraño, que me apetecía mucho hacer, y que hoy lo que voy a comentaros tiene mucho que ver con gran parte de este libro. Porque ese libro quizás es el, dentro de una trilogía de viajes, viajes, aventura, misterio, posiblemente sea el libro más difícil que realicé, porque ese libro, yo me propuse una cosa importante, nada más estructurarlo, ¿no? Primero iba a elegir 10 exploradores que a mí, de una forma u otra, me hubieran marcado, ¿no? Que sus vidas me hubieran llamado poderosamente la atención, vamos a decirlo así. Y como segundo objetivo me propuse ir, antes de terminar el libro, a todos y cada uno de los lugares donde esta gente había desarrollado su trabajo, donde habían intentado alcanzar su sueño, y donde gran parte de ellos, ese sueño se había transformado en una pesadilla, y habían o desaparecido, o directamente habían sido encontrados muertos, ¿no? Con esto lo que os quiero decir es la dificultad que acarrea, ¿no? Porque te vas desde un Enrilot, que fue la persona que dio a conocer las pinturas de Tassili, en el sur de Argelia, decidimos ir hasta allí, nos quedamos muy cerquita, conseguimos unas pinturas que no eran conocidas, un arte rupestre que no era conocido por aquel entonces, pero también estaba, por ejemplo, entre otros, Ernest Sackleton, ¿no? Ernest Sackleton es uno de los grandes exploradores de la época de las expediciones transantárticas, este señor se quedó varado prácticamente durante dos años en la Antártida, y, bueno, consiguió lo que otros no habían conseguido, él no llegó al polo sur, pero sí consiguió salvarse y salvar a toda su tripulación, con lo cual pasó a ser una de las grandes epopeyas de la historia. La propuesta era esa, llegar a los lugares para intentar captar la esencia de los mismos, las dificultades, evidentemente los tiempos son otros, entonces no existía ni el GPS, ni los teléfonos satélite, uno iba con una brújula, con un sextante un poquito más, ¿no? Y sobre todo con mucha pasión. Con lo cual fue un libro que fue difícil, ¿no? Pero cuando lo terminé la verdad es que me quedé con esa idea de que es de los libros que he hecho que tiene alma, ¿no? Es un libro que creo que repasa las vidas de gente que injustamente, y esa es la maldición de los exploradores, ¿no? Han sido olvidados, la mayoría de ellos han sido olvidados, ¿no? Y han contribuido a que de una forma u otra nosotros hoy en día sepamos un poquito más, sepamos que este planeta todavía lanzamos sondas al espacio, bajamos a 14 kilómetros de profundidad en las aguas de los océanos, pero sin embargo todavía hay mucho por descubrir en este mundo, tanto en desiertos como en zonas como la Antártida o el Ártico, o por supuesto como en la selva, que es de lo que os vengo a hablar hoy, ¿no? Porque la selva, hay que decir que no son solo mosquitos, ¿no? Es decir, la imagen que tenemos es de un lugar inhóspito, inhóspito para la vida, por eso los historiadores de todos los tiempos han coincidido en la idea de que allí, salvo tribus de no contactados, no ha podido haber nunca civilizaciones socialmente estructuradas, asentadas en los lugares, porque el entorno no lo permite. La selva, tú la talas y prácticamente al día siguiente ya está creciendo y a una velocidad vertiginosa, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, del Amazonas que es el pulmón del planeta, es que es cierto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones en una de las expediciones que hemos realizado a la búsqueda de uno de los lugares que os voy a contar. Hemos sido conscientes como cuando vas con tu machete, atravesando la trocha, vas abriendo sendero, abres las playas de los ríos, abres el entorno para plantar las tiendas de campaña, te das cuenta de que prácticamente a los dos días, cuando echas la vista atrás para ver el camino por el que has llegado hasta donde estás en ese momento, ya casi se ha cerrado, ya estamos hablando de prácticamente dos días. Crece en una velocidad vertiginosa. Hay bichos de todos los tamaños, es desagradable, pero también lo que hay, aparte de ciudades perdidas, que quizás sea lo más conocido, hay mucho misterio, ¿no? En la selva tienes desde fenómeno ovni a mansalva, interpretaciones que además te hacen los propios nativos de la zona, que generalmente lo asocian a sus deidades, ¿no?, a sus dioses. Tienes también, por supuesto, apariciones de fantasmas, tienes apariciones también de demonios, ¿no? Hay zonas muy determinadas donde los nativos no se atreven a entrar, porque esas zonas son propiedad del demonio, de su particular demonio. Tienen también, para que os hagáis una idea, pues todo tipo de rituales asociados a plantas sagradas, como la ayahuasca, el San Pedro, si te vas más al norte, ¿no?, ya a Norteamérica, zonas de México, por ejemplo, como el peyote, y que todo ello les vale para qué, para abrir lo que comentamos muchas veces en la tertulia, ¿verdad, Juanjo?, para abrir ese puente que para ellos está claro que une lo visible y lo invisible, y no es ni un mito, ni una leyenda, para ellos es una absoluta certeza de que cuando se producen esos estados alterados de conciencia, lo que ven es absolutamente real. Pero vamos al principio, ¿no?, al principio de esta historia, donde todo comienza, claro, yo quiero que hagáis un ejercicio de imaginación, ¿no?, dibujarlo con palabras es muy difícil, y por eso voy a intentar que sea a través de imagen, para recordar un tiempo que desde mi punto de vista fue único, que posiblemente fue salvaje, seguramente no fue menos salvaje de lo que ha sido el siglo XX, a ojos, seguramente, de la humanidad del siglo XXII, cuando echen la vista atrás, y digan el siglo XX, ¿no?, el siglo de la evolución, tecnológicamente hablando, en todos los sentidos, es cuando el hombre pega el salto, ¿no? Pero existió un Hitler, existió una bomba atómica, seguramente pensarán, esa gente era muy salvaje, ¿no?, seguimos siéndolo. Por eso yo parto de la idea de que no podemos juzgar con los ojos de nuestro tiempo, el tiempo pasado. Podemos pensar que las cosas se hicieron mal, se hicieron peor, o se hicieron menos bien, pero lo cierto es que no podemos juzgar a gente que, persiguiendo un sueño, un sueño, para, a ojos nuestros hoy en día, poco menos que leyendas, para ellos eran certezas, se dejaron la vida, ¿no? Yo me imagino, Trujillo, donde todo comienza, ¿no?, de aquí salen los grandes conquistadores, nos vamos a centrar, además, en una conquista especialmente dura, ¿no?, que es la conquista del Perú, siempre se ha dicho que fue terriblemente sangrienta, ¿no?, y la figura del que abanderó esa conquista, Francisco de Pizarro, ¿no?, porque detrás de Pizarro hay mucho salvajismo, hay mucha sangre, yo me imagino, ¿no?, a los nativos de aquella parte del planeta, cuando de repente ven llegar a este señor montado en un caballo, ellos jamás habían visto algo parecido, el caballo parapetado en su armadura, este señor también con su armadura, con su casco con cuernos, poco menos que eran o dioses o demonios, evidentemente, llegaron a la conclusión de que eran más cercanos al infierno que a los cielos en base a cómo transcurrió la conquista, pero no me quiero centrar en Pizarro, me quiero centrar en la figura de este hombre, Francisco de Orellana, porque posiblemente de todos los conquistadores que han existido, haya sido el más amable, ¿no?, el que más involucró con esa América, por aquel entonces, por descubrir, el que se preocupó de aprender dialectos, de saber cómo vivían culturalmente, cómo eran las tradiciones de aquellos pueblos que allí habitaban, y precisamente por eso, posiblemente, Pizarro se lanzó a la búsqueda de un sueño, y no sólo eso, posiblemente por eso sobrevivió en un lugar en el que todo el mundo moría, ¿no? Perdón, Orellana, ¿os estoy diciendo Pizarro o es Orellana? Bueno, Orellana se va con 16 años, era familiar lejano del porquero de Trujillo, de Pizarro, y él llega en el momento en el que se está produciendo una de las peores batallas en el Cusco, concretamente en los llanos de Cachipampa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues hay una serie de peleas con los nativos, ganan los conquistadores, es en ese momento en el que él pierde el ojo, el ojo izquierdo, se crea esta imagen tan característica, ¿no?, de ese hombre, pues, con esa armadura, con esa barba, con ese parche en el ojo, y aún así, las crónicas nos dicen que era un hombre amable, que sabía tratar al diferente, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que va Orellana a Cusco, se encuentra con una situación verdaderamente, vamos a decirlo así, escabrosa, que sorprende hasta a los propios indígenas, ¿no? Y es que hay una auténtica guerra civil entre los españoles. Por un lado, los almagristas, los seguidores de Diego de Almagro, por otro lado, los seguidores de Pizarro. Bueno, pues esa batalla se dirime, con Orellana ya allí, en los ejércitos de Pizarro, se dirime en estos llanos de Cachipampa, a tal punto de que en un momento determinado, la historia nos cuenta, la historia de los vencedores, evidentemente, tienden a crear un aspecto más mediocre, casi cómico, ¿no?, del perdedor, y nos dicen que Almagro huye de esa batalla, montado en una burra, y se protege en este lugar, la fortaleza de Sacshaguamán. Allí está durante un tiempo, hasta que finalmente es capturado, condenado a muerte, y lo matan, pues lo ejecutan con garrote vil, ¿no? Bueno, pues, aquí, en Sacshaguamán, es donde empiezan los mitos que nos hablan de una de las grandes leyendas, ¿no?, para mi certeza absoluta, que nos encontramos en las selvas, especialmente las selvas peruanas, bolivianas y brasileñas, ¿no?, que es el mito del dorado. Ahora vamos a hablar de ello, vamos a hablar de su parte real, que seguramente todos lo conoceréis, y quien no, pues si habéis visto Tadeo Jones, va a buscar Paititi. Bueno, pues, esa sería la parte real de toda esta historia, la ciudad perdida de Paititi. Bueno, pues, en este lugar es donde empieza el mito, ¿por qué? Nos cuentan, las crónicas, que tres jóvenes, Juan de Hinojosa, Francisco Rueda, y un tal Orue, no se nos da más nombre que este, en este lugar, se introducen, pues, una de las oquedades, en las que nadie se atrevía, decía el Inca Garcilaso, el cronista, que en este lugar, ni los más atrevidos, ni la gente con más sentido común, se atrevían a entrar sin guía, en las oquedades de Sacsayhuamán, ¿por qué? Porque se suponía que había una enorme cantidad de galerías, subterráneas, casi, casi como si fuera un auténtico laberinto, que llegaban hasta la ciudadera de Cusco. Digamos que era lo que el Inca había creado, para huir, en ese tiempo de guerra, y por supuesto, ya en el momento en el que se produce la conquista, ¿no? Bueno, pues, ahí también se hablaba, de que aparte de seres del inframundo, aparte de demonios, de todo tipo de monstruos, también se decía, que había una enorme cantidad de oro, un tesoro escondido, bueno, pues, este Juan de Hinojosa, este Francisco Rueda, y el tal Orue, deciden introducirse, por una de las oquedades, que había debajo del templo, de uno de los templos, de Saksagomán, concretamente, hoy es conocido como la chincana grande. Bueno, pues, al entrar por ahí, todo el mundo los ve entrar, o por lo menos quienes los rodeaban, pero, pasan los días, un día, dos, tres, cuatro días, y aquellos tres jóvenes no aparecen. La cuestión es que, al cabo de diez días, cuando ya todo el mundo los da por fallecidos, concretamente, Juan de Hinojosa, aparece detrás del altar mayor, de la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo, si vais a Cusco, hoy en día está levantada, sobre el antiguo templo del Coricancha, el templo del sol. Nos decían las crónicas incas, que el Coricancha, era conocido así, primero, porque era donde se adoraba el Inti, al dios sol, y en segundo lugar, porque toda la superficie, tanto el suelo, como las paredes, estaba recubierta de oro, de tal forma que, cuando entraba el sol, aquello refugía, pues, de una forma extraordinaria, ¿no? Que era un poco lo que se quería crear, La casa del dios, del Inti, en la tierra. Y este Juan de Hinojosa, aparece un mal día detrás del altar mayor, le intentan preguntar, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha vivido? Aquel hombre está absolutamente demente, y al cabo de unas horas fallece. Pero, ¿sabéis lo que ocurre? Que este hombre agarraba con una fuerza tremenda, algo que se había traído, de aquel mundo de sombras, de aquellas galerías. Era una mazorca de oro. Imaginad, la fiebre que se genera en ese instante, las leyendas ya no son tal. Este señor se ha metido ahí, se ha encontrado con algo, que literalmente le ha vuelto loco, y además, ha logrado escapar con vida, los otros no, pero sí ha traído parte de ese tesoro. Una muestra, por lo menos, que precisamente, valga la redundancia, demuestra que allí había algo. Bueno, pues, seguimos con Orellana, porque evidentemente Orellana atiende, antes de que se produzca este episodio que os he contado, atiende las historias que se rumorean, ¿no? de esas ciudades perdidas, ¿no? Que hay, pues prácticamente plagadas de oro, especialmente en la zona de selva. Y en el año 1538, Francisco de Orellana se va a Santiago de Guayaquil, allí es nombrado gobernador, además, es el momento en el que él empieza a interactuar con los nativos, aprende dialectos, aprende idiomas, aprende, en definitiva, pues lo que es la cultura, las tradiciones, que a posteriori, como os digo, le acabarían salvando la vida. Y en Santiago de Guayaquil, se entera de algo. Se entera en el año 1541, es decir, prácticamente cuatro o cinco años después de llegar a este lugar, que Gonzalo Pizarro, el hermanastro de Francisco, está organizando una expedición, una expedición a la selva, para intentar localizar, por un lado, el país de la canela, otro de los grandes mitos, ¿no?, buscados en zonas de selva, y por otro lado, el dorado, ¿no?, el lugar de donde procedía el oro. ¿De dónde viene esta fiebre? Bueno, pues esta fiebre viene de un poco más al norte, concretamente de este sitio que tenéis en pantalla, en imagen. Es Colombia, concretamente, estamos en la laguna de Guatavita, aproximadamente a unos 70-80 kilómetros de Bogotá, es la laguna grande, la que está arriba, sería esta, y aquí se produce una escena, prácticamente diaria, que hace que la fiebre del oro, vaya aumentando los grados de los conquistadores, que se van aproximando a este lugar, y que van atendiendo a las tradiciones que les cuentan. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice, que este señor que tenéis ahí en imagen, en esta estatua, representa al Zipá. El Zipá es el señor de los Muiscas, que es la tribu que habita en este lugar. Y este señor lo que hace cada día, es montarse en una balsa, acompañado de su séquito de sacerdotes, va a la mitad de la laguna, en ese lugar, le asperjan oro, es decir, con una cañita, soplan, y le cubren todo el cuerpo, después de haberle untado con resina, le cubren todo el cuerpo de oro. Una vez que se consuma el ritual, este hombre lo que hace, es que se arroja las aguas, para quitarse ese oro. Consideran, que es la forma de hacerlo, ¿por qué? Porque si fuera una armadura, no tendría tanta categoría, es decir, que le aspergen oro cada día, es algo digno, de un soberano, como es en este caso, el Zipá. Bueno, pues quienes observan aquello, se quedan absolutamente alucinados, porque piensan, bueno, no solo están tirando objetos de oro, a la laguna, sino que incluso, este señor se baña todos los días, untado en oro. Conclusión, ese oro tiene que venir de alguna parte. Bueno, pues fijaros lo que supone esto, que en un momento determinado, uno de los conquistadores, Sebastián de Benalcázar, que llegó a ser además gobernador de Quito, decide, antes de ir a buscar la ciudad, vamos a ver cuánto oro hay en la laguna, porque evidentemente, si día tras día están echando, allí tiene que haber toneladas. Y lo que hace esta gente, es absolutamente brutal, esta gente, era cabezona como pocos, yo siempre lo he dicho, partían noces con la cabeza, porque deciden colocar en fila india, y nunca mejor dicho, en este caso, a más de 5.000 indígenas, armados con calabazas partidas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues empiezan a desecar la laguna, a drenarla, a base de calabazas, se van pasando, quitando agua, bueno, pues de esta forma, consiguen descender la laguna, hasta un total de 2 metros, y salen toneladas de oro, toneladas de oro. Por lo tanto, ese oro tiene que proceder de algún lugar, evidentemente, es cuando, ese mito, al que aluden, tanto las leyendas de los muiscas, como de otros, clanes tribales, que hay en la zona, de esa ciudad de oro, que hay en la selva, pues se convierte en una certeza, y es cuando en el año, 1541, Gonzalo Pizarro, decide ir, en busca de la ciudad de oro. Esto cae en oídos, de Francisco de Orellana, que decide también, a su vez, incorporarse a esta expedición. El problema es que, cuando llega hasta Quito, llega tarde, Gonzalo Pizarro, ya ha salido con sus 200 caballeros, con 2.000 indígenas, y hay crónicas, que advierten, que iban acompañados, además de 1.000 cerdos. Me imagino que para comer. Bueno, pues el caso es que, ya han partido en dirección a la selva. Pensad, que para llegar a la selva, a la que esta gente se dirigía, tenían que pasar, parte de la cordillera andina, que por esta zona, es tremendamente alta. Tienes, por ejemplo, el macizo de Huascarán, que mide 6.729 metros. O sea, imaginad, esa corte de personas, ese séquito, ¿no?, de 200 caballeros, 2.000 indígenas, 1.000 cerdos, subiendo montaña, bajando a selva, y todo para perseguir un sueño. Bueno, pues Orellana, que estaba todavía más enfebrecido, que quienes iniciaron esta expedición, decide ir en busca de Gonzalo Pizarro. Esto es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una de las piezas que se encontraron en la, en la laguna de Guatavita. Aquí está representado el, el Cipá, el jefe del clan tribal, pues eso, ¿no?, en una pieza, que es de, de oro macizo. Como os digo, es cuando nace, la leyenda del, del dorado. Bueno, pues, al cabo de, de días, de semanas, de expedición, de duro trayecto, por parte de, de Orellana, que iba acompañado de otros 20 caballeros más, por fin llegan, al lugar donde se encuentra, Gonzalo Pizarro, y su gente. La verdad es que, yo me imagino que tuvo que ser, como encontrar una aguja en un pajar, porque la suerte, en este caso, estuvo de su parte, porque lograron localizarlos, ya en zona de selva, por el humo, de las hogueras que tenían encendidas. Y lo que se encuentran es, lo menos parecido a un paraíso. Se encuentran un auténtico infierno, en el que la gente está absolutamente deshecha, castigados por el medio ambiente, por el entorno, sufriendo el 100% de humedad, con 45 grados de calor, de temperatura, y allí no hay, ni canela, no hay ringleras de canela, como decían las, las leyendas, ni tampoco, por supuesto, hay ninguna ciudad de oro. En este sentido, Orellana, pues, al entrar en contacto con, con Gonzalo Pizarro, se da cuenta de que están condenados a morir. Por lo tanto, hay que salir de allí. Y es cuando, en ese instante, viendo que los caballos están muriendo, deciden construir un bergantín. Ese bergantín lo hacen en base a los árboles que van talando, los caballos muertos, pues, con la piel van haciendo fuelles para calentar el fuego, y de esta forma, con las herraduras, hacer clavos para construir el bergantín, en el que Gonzalo, en el que Francisco de Orellana, y otros 60 caballeros, iniciarán el descenso del río, al que han conseguido llegar, para intentar localizar a alguien que les ayude, y salir de allí. Bueno, pues, en esta búsqueda del dorado, en este río que tenéis aquí, que es fantástico, es la parte pequeña del Amazonas, es cuando el Ucayali y el Marañón se juntan, el Amazonas empieza a crecer. Son tanto los afluentes que hay, que es prácticamente un laberinto, pero lo interesante de esto, es que no lo puedes cartografiar, no existen cartografías certeras del Amazonas, ni de los afluentes, porque prácticamente cada año, cuando llega la temporada de lluvias, en noviembre, las corrientes suben tanto, que el río va con tanta fuerza, que acaba arrastrando lo que pilla, de tal forma que va abriendo nuevos caminos, entre la selva. Por lo tanto, un año, el curso puede ir por aquí, pero el año siguiente, se puede haber cambiado literalmente de orientación, lo que dificulta todavía más, incluso hoy en día, el hecho de que se lleven a cabo expediciones. Bueno, pues, como os digo, Francisco de Orellana comienza el descenso, de ese río, en un momento determinado, cuando ya prácticamente lo dan todo por perdido, se dan cuenta de que al lado de la orilla, hay una serie de cabañas de chonta, de casas donde habitan nativos, que le reciben de forma muy amable, a flechazo limpio. Además, se dan cuenta de que son gente muy fornida, y lo más interesante, es que casi todos son mujeres. Cuando logran entrar en contacto con ellas, les dicen que además, se deben a una reina, una reina que tiene un nombre particular, Koniori, se llamaba esta reina. Y a partir de ahí, se entabla una lucha encarnizada, que hace que, en este caso, Francisco de Orellana y los suyos, acaben descendiendo, salgan de allí pitando, acaben descendiendo, y cuando llegan por fin, a la desembocadura del Amazonas, pues en homenaje a esas bravas guerreras, en vez de llamarle al río Orellania, que sería lo más normal, porque el primero que navegó ese río, fue precisamente Orellana, pues en homenaje a estas mujeres guerreras, deciden llamarlo, como se llamaba la propia tribu, en este caso, las Amazonas. Cuando llegaron allí, se quedaron desilusionados, contentos por un lado, porque habían logrado sobrevivir, desilusionados, porque no habían llegado a esa ciudad de oro, que perseguían. Incluso cuando regresaron a Quito, Gonzalo Pizarro, había logrado sobrevivir, había vuelto a Quito, en este caso, tan solo lo había hecho con 80 de sus hombres, ni había indígenas que les acompañaran, habían perdido a 120 caballeros, y por supuesto no había regresado ningún cerdo. La cuestión es que, aún así, no se quedaron en ese fracaso, ellos tenían la convicción, de que detrás de esos mitos, de ese oro que aparecía, tanto en Guatavita, como en otros lugares, había una ciudad real, y continuaron buscándola, Orellana prácticamente, hasta su muerte, de hecho él está enterrado, en uno de los márgenes del río Amazonas. Pero la leyenda, como os digo, no muere con los años, al revés, va aumentando, y digamos que tiene su punto álgido, ya bien entrado el siglo XX. Concretamente, bueno, esto es la selva, más o menos como la podéis contemplar hoy en día, un atardecer en selva plácida, tranquila, una vez que te metes, ya la cosa cambia, más o menos así, tenía que estar, cuando la empezó a caminar, el personaje del que os voy a hablar a continuación, y que para mí es el explorador perfecto, en todos los sentidos, tuvo una vida acomodada, él venía de una familia acomodada, y bueno, su final, ahora no me voy a adelantar, pero su final, casi casi forma parte de la propia leyenda, porque si os digo, dicen que el que va a buscar, esta ciudad perdida, puede tener el placer, el beneficio de encontrarla, de llegar hasta ella, pero los mitos dicen que, de la misma forma, una vez que llegas, ya no puedes regresar, te quedas atrapado allí. Bueno, pues asumiendo, todas estas pautas que van marcando los mitos, los exploradores, no han perdido la ilusión, ni las ganas de llegar hasta ella, ¿no? En este caso, os hablo de Percy Harrison Fawcett, es, bueno, pues como os digo, el explorador perfecto, ¿no? Este hombre, se empezó a interesar por estos temas, a los 19 años, cuando es destinado a Ceylan, como parte de la Armada Real Británica, él llega allí, y parece ser que, con tan solo 19 años, era un militar, bueno, pues que se diferenciaba del resto, en el sentido de que, digamos, es que no se sometía a esa disciplina castrense, cuando todo el mundo tenía que estar en el acuartelamiento, y tenía que ir a dormir, pues este señor salía a pasear, incluso en ocasiones, se perdía durante días, ¿no? Él empezó a conocer un mundo completamente diferente, al de su patria, ¿no? Al de Inglaterra, al del Reino Unido, y se dio cuenta de que había un mundo en el que la cultura, la tradición, el mito, tenía un peso extraordinario, al punto de que casi, casi era comparado con la propia historia, ¿no? Bueno, pues en esas salidas que hacía en Ceylan, pues parece ser que en un momento determinado, se encontró con una piedra, una piedra que estaba llena de símbolos, bueno, pues anotó los símbolos, que se encontró sobre esta piedra, y posteriormente, los dio a conocer a una persona de su confianza, que le dijo rápidamente que pertenecía, eran una especie de idioma, claves del budismo asoka, en fin, era una cosa como muy extraña, que él no se preocupó en traducir prácticamente hasta 10 años después. Poquito es lo que sabemos, ¿no? De este dialecto, dialecto al que se denominó Sanzar, pero sí es el momento en el que él, él por primera vez empieza a oír hablar de ciudades pérdidas, y a partir de ese instante, como si un veneno lo hubiera picado, decide dedicar su vida a la búsqueda, precisamente, de estas ciudades. Hay que decir, que ya un poco más mayorcito, en el año, bueno, hay que decir que esta época era época de grandes descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1911, este arqueólogo de Yale, Hiram Bingham, llega a este lugar, que él no descubre, digamos que da a conocer, lo redescubriría en todo caso. Aquí podéis ver lo que se encuentra en 1911, esto evidentemente llega a oídos de Percy Harrison Fawcett, todavía hay lugares en las selvas de América, donde te puedes encontrar con tesoros arqueológicos extraordinarios, tesoros arqueológicos que ellos identifican con Vilcabamba, la última ciudad a la que va el último Inca, en la huida del Cuzco, una vez que se produce la conquista de Pizarro, y por supuesto esas ciudades donde seguramente el Inca, cuando ha oído, se ha llevado todo el oro, las enormes cantidades de oro que había entre otros sitios en el Coricancha, ¿no? Bueno, este es como estaba Machu Picchu, fijaros la diferencia, hoy en día es un auténtico plató de Hollywood, ¿no? Incluso, vamos, yo las veces que he estado, en dos ocasiones, te encuentras siempre la misma llama en el mismo sitio, es decir, está ahí colocada perfectamente para que le saquen la fotografía, ¿no? Es una pena, ha cambiado, merece la pena visitarlo, pero más adelante os voy a hablar de otro lugar que hoy en día se puede visitar y que posiblemente sea lo que era Machu Picchu hace 100 años, autenticidad en estado puro, ahora lo veréis. Bueno, volviendo a Percy Harrison Fouser, él por fin consigue que la Real Sociedad Geográfica inglesa le mande a América, pasa de Ceylán a América, y además le encomiendan la labor de cartografiar las fronteras de Bolivia, Brasil y Perú, que por aquel entonces, pues imaginad, ¿no? Es que prácticamente por allí no caminaban, ser humano civilizado, salvo los no contactados que habitaban en este lugar. Él, de hecho, en el año 1908 descubre en la región de Caparu unas cataratas inmensas que hoy en día llevan el nombre de cataratas Fawcett. En el año 1910, la descripción que hace de lo que va descubriendo, porque además es un hombre que tiene una facilidad extraordinaria para reflejar en sus escritos todo aquello que va viendo, y además de una forma que te atrapa, que te sobrecoge muchos aspectos. Bueno, pues a tal punto llega que la zona que descubre en 1910, ya muy cerca del río Shingú, que es donde él va a desarrollar su última búsqueda, fascina tanto, por ejemplo, a Conan Doyle, que en un momento determinado, parte del mundo perdido está desarrollado en base a los escritos que lee de este Fawcett, que ya va destacando como un auténtico explorador, pues de los que pasan a la historia. También os quiero decir que la exploración por aquel entonces, digamos que era un poquitín más abierta de lo que puede ser hoy en día. Esa parte científica se combinaba también con la parte del mito. Esta gente atendía a lo que nos contaba la historia, pero también a lo que contaba la leyenda. Yo muchas veces lo digo en La Rosa de los Vientos, es que en el mito hay que escarbar, porque posiblemente el mito es la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento para que todo el mundo lo entendiese. Lo revestía, lo adornaba, pero en la base había algo real. Y eso lo entendían perfectamente los exploradores de aquel tiempo. Por ejemplo, entre otros, Fawcett tuvo contacto con este señor, también coronel, James M. Chagward, que seguramente a ojos del siglo XXI casi casi lo catalogaríamos de loco, pero este señor hay que decir que en el año 1926 publicó un libro que se convirtió en un auténtico bestseller que casi casi me atrevería a decir que hoy en día cuando se publica sigue siéndolo, que es Mu el continente perdido. Él hablaba, por primera vez, de esos continentes perdidos, aquí en esta parte de la Tierra, en el Atlántico, pues hemos hablado siempre de la Atlántida. Si te vas al Pacífico, ahí se habla de un supercontinente que se hunde en la noche de los tiempos, del cual tan solo habrían sobrevivido islas que corresponderían a las partes altas de las cordilleras de este mismo continente. Isla de Pascua, por ejemplo, se consideraría que sería una de las cumbres de esas cordilleras, son lugares en los que nos encontramos cosas muy extrañas. En Isla de Pascua, hombre, yo no voy a entrar en un debate con el tema de los Moai, pero no dejan de ser bastante particulares, sobre todo por lo que nos dice la tradición que son. Pero, en fin, no voy a entrar en esto porque si no ya os voy a aburrir y no vamos a avanzar. Lo cierto es que Fawcett atiende a historias como la que cuentan y posteriormente escribe Chad Ward, la posibilidad de que esos continentes existieran en el pasado y que en el momento en el que se hunden, los pocos habitantes que logran salvarse o bien permanecen en islas o bien logran llegar al continente americano en este caso y construyen grandes ciudades en mitad de la selva, con el conocimiento que han atesorado durante siglos o quién sabe si milenios. Y es aquí cuando Fawcett, bueno, las calaveras de cristal, ¿qué tendrían que ver con toda esta historia de las calaveras de cristal? Bueno, pues porque Chad Ward decía en su libro que en el momento en el que se produce el hundimiento del continente, esta especie de dialecto que veis en esta tablilla, pues sería parte del conocimiento que tenía esta gente que según decían lo habían guardado en cristales de cuarzo, cristales de cristal, o sea, cristales de cristal, no, cristales, calaveras de cristal, a ver, me estoy liando, no, me estoy liando, cristales de cuarzo donde habían vertido todo su conocimiento, bueno, pues hay quien asocia estos cristales de cuarzo ni más ni menos que a las calaveras de cristal que se encuentran en la zona maya, pero en fin, esto es dependiendo de hasta qué punto se quiera ya creer cada uno la leyenda, la leyenda es muy amplia, ¿no?, la horquilla es amplísima. Bueno, volviendo a Fawcett, Fawcett llega a la conclusión de que lo que cuenta Chad Ward, de que estos continentes hundidos son reales, en base a esto que tenéis en imagen. Esto es una pasada, porque esto sí que es verdad que es una historia de película. Él, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, concretamente en el estante de obras raras, o sea, es como para aumentar el guión, se encuentra con este documento, el documento 512, y lo estudia, y lo analiza, lo lee, y se da cuenta de que lo que allí se está narrando es algo que de ser real, él tiene que seguir esa búsqueda. Lo que narra es la expedición que realiza un portugués llamado Francisco Raposo, en el año 1748, creo recordar, no sé si lo pondrá por aquí, 1753, vale. Esta gente está, el Francisco Raposo y los expedicionarios que le acompañan están perdidos en la selva durante 10 años. Es que, os puedo asegurar que hoy en día estar 30 días en selva es extraordinario, es decir, cuesta horrores. Ya no es tanto la fortaleza física como la fortaleza mental que hay que tener para poder aguantar en un entorno, vuelvo a repetir, tan hostil como este. Bueno, pues esta gente, según cuenta este documento, estuvieron durante 10 años buscando en la selva. Y hay una parte interesantísima, que es la narración que se va haciendo prácticamente diaria de lo que van viendo, que es el momento en el que se encuentran una ciudad en mitad de la selva, muy cerca de la región del Mato Grosso. Hay una leyenda también que dice que al Mato Grosso el que entra generalmente no regresa, no sale. Es una de las selvas más profundas que podemos encontrar en América. No son selvas de renovales, es decir, nunca han sido taladas, con lo cual es un territorio absolutamente inexplorado. Y allí es donde se dice, Francisco Raposo asegura, que llegan a una ciudad, una ciudad que está en mitad de la selva, mandan a un indígena, pues eso, ¿no?, como avanzadilla para que vea qué es lo que hay. Oye, pues si lo mata, que lo maten a él. Y este indígena regresa vivo y además cuenta que la ciudad está totalmente abandonada, pero que es una ciudad extraña. Es una ciudad en la que se ven templos, hay empedrados, hay columnas, en la parte superior de las columnas hay una especie de ídolos extraños que parecen portar algo parecido a extraños símbolos que se podían identificar con escritura. Y de esta forma, Raposo decide entrar en esta ciudad. Lo que se encuentran, y está descrito en este documento, es una ciudad que da la sensación de que la han abandonado hacía escasas horas. Pues los enseres del hogar que podían tener en aquel momento, pues prácticamente, imaginaos, ¿no?, pues la mesa se la habían dejado puesta con los platos, con los vasos, con los cubiertos. Pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, daba la sensación de que alguien había sido consciente de que estos expedicioneros se acercaban y en ese momento salieron huyendo. Pero lo que describen de esta ciudad es que no se corresponde con ninguna civilización de las que podemos encontrar en América. Simplemente porque, volviendo a los historiadores, los historiadores nos dicen que allí no ha habido sociedades estructuradas, porque no puede haberlas, porque el entorno no lo permite, porque la tierra no se puede cultivar, entre otras muchas cosas, ¿no? Y porque, como os digo, el entorno es lo suficientemente hostil como para evitar que allí se puedan crear comunidades estructuradas. Voy a pasar por alto esto, porque si no... Estos son los símbolos que se encuentran en ese ídolo que está soportado en lo alto de la columna, los símbolos de Raposo. No se llegan a identificar, pero sí da la sensación de que pertenece a algún tipo de escritura. Y esto hace que Fawcett quede totalmente alucinado, fascinado con la historia de Raposo y que a partir de ese instante él decida no solo emprender la búsqueda, sino que si alguien tiene que encontrar esa ciudad, va a ser él. A partir de ese instante, a falta de un nombre, la denomina Ciudad Perdida de Z. Y así llega el año 1926, paralelamente a la publicación de Mou, El Continente Perdido, el libro de Chatwar, Fawcett inicia la expedición. ¿Por qué? Porque a sus oídos llega que hay un dentista muy conocido norteamericano que tiene muchísimo dinero, que se llama Alexander Hamilton Rice, que también ha decidido iniciar esa búsqueda. Y Fawcett es consciente de que a lo mejor Rice no tiene la información que él, que Fawcett, en base a sus expediciones, sí posee de dónde se encuentra la Ciudad Perdida, pero es consciente de que tiene más medios, por lo tanto, tiene más dinero, por lo tanto, tiene más medios. No quiere que se le adelante y, de una forma u otra, Fawcett, quizás, en uno de los grandes errores que comete en su vida, decide ponerse en marcha. Y lo hace, además, con dos jóvenes absolutamente inexpertos. Por un lado, su propio hijo, Jack Fawcett, y, por otro lado, el mejor amigo de Jack Fawcett, que era Blake Rimmel. Bueno, pues, esta gente jamás había ido a ninguna expedición, mucho menos con Fawcett. Por lo tanto, se encuentran con la que va a ser la gran expedición, la gran búsqueda, sin tener ninguna experiencia. Hace un par de años, hago un inciso, salió una noticia que decían que la productora de... ¿Cómo se llama el marido de Angelina Jolie? Brad Pitt. De Brad Pitt, estaba iniciando las labores de localización y tal, de un nuevo redaje que iba a realizar sobre la vida de Percy Harrison Fawcett. Y que él mismo, y que él mismo, iba a ser de explorador. Si veis al hijo, que se parece mucho a su padre, a Percy Harrison Fawcett, la verdad es que tiene mucho parecido con Brad Pitt. Tiene mucho parecido. Bueno, pues esta expedición que se inicia con grandes honores, en el momento en el que desembarcan en Nueva York, prácticamente lo reciben con honores de jefe de Estado. En el momento en el que continúan su trayecto, anunciando la gran expedición, llegan a Río de Janeiro y allí, vuelvo a repetir, son recibidos como si fueran las personalidades en ese instante más importantes del planeta. Y comienza la expedición. Y es que, de verdad, no quiero ser pesado, pero es que... Os voy a... Es que este tío escribía de verdad que alucinas. O sea, era una cosa impresionante. La expedición da comienzo en enero, os he dicho el 26, el 25, enero del año 1925. Habían conseguido fondos, por un lado, de la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido, también de la Newspaper Alliance y de la Atlanta Constitution. La segunda institución era un periódico. Habían llegado al compromiso de que les facilitaban dinero para poder hacer la propia expedición, a cambio de que, durante un tiempo, es decir, cada semana, dos semanas, intentaran reemitir crónicas de lo que iban viviendo. El receptor de estas crónicas era el otro hijo de Percy Harrison Fawcett, Brian Fawcett. Al principio, estuvieron recibiendo esas informaciones. La primera, firmada en enero del 25, decía textualmente, desapareceremos de la civilización hasta el año próximo, le decía a su hijo, sitúanos con la imaginación a más de mil millas al oriente de ti, en selvas jamás holladas por el hombre. Os aseguro que yo leo esto y es que se me pone el pelo de punta. Dice, nuestra ruta comenzará en el campamento de caballo muerto. Fijaros qué nombres. Visitando en nuestro camino la torre de piedra que es temor de los indios vecinos, pues de noche sale luz de sus puertas y ventanas. Esa es la crónica exacta de lo que decía Fawcett. Nos adentraremos luego entre el río Xingu y el Araguaya y desde allí cruzaremos al río Tocantins en Pedro Alfonso. Ahí empezará la expedición, da una serie de coordenadas que posteriormente se demostraron que eran falsas, es decir, él iba publicando una serie de coordenadas pero evitaba que entre otros Hamilton Rice o quien pudiera venir detrás pues que no se les adelantara, por lo tanto, se iban que fueran a otro sitio. Jugaban de esta forma, ¿no? El 14 de abril la siguiente crónica dice, veremos la famosa torre que los indios temen por la luz en puertas y ventanas y yo sospecho que se trata de la famosa luz que nunca se apaga. Esto es lo que dicen los mitos y ellos estaban absolutamente convencidos de que era real, ¿no? Incluso en su trayecto se encuentran con un ranchero que está ya en zona de selva amable, vamos a decirlo así, antes de entrar en la selva profunda, que les asegura que un poquito más adelante hay un gran pilar con un cristal del que parecen salir llamas, ¿no? Y al que los indígenas temen. Pero no solo esto, es que incluso le dice que más adelante hay lo que sería la avanzadilla de una ciudad como si fuera una especie de atalaya a la cual se accede a través de dos columnas en las que hay dos seres antropomorfos de un tamaño gigantesco. Vosotros imaginad que sois exploradores, que estáis en este lugar, que os encontráis con gente que habita en la selva y que de repente os van contando esta información. Evidentemente estáis en el camino correcto. Esa es la convicción que tenía Percy Harrison Fowler. El 20 de mayo escribe la siguiente crónica. Ya las cosas empiezan a torcer, ¿no? Dice, Jack soporta todo bien. Raleigh me tiene nervioso. No sé si podrá soportar la parte más difícil del viaje porque tiene la pierna ulcerada e hinchada por las garrapatas. Os puedo decir que una de las cosas más agradables que te encuentras en la selva, independientemente de los mosquitos que son como aviones, independientemente de eso, cuando vas allí siempre te advierten que aparte del calor, tú puedes tener 45 grados de calor, 100% de humedad, que estés lo más protegido posible. Es decir, si puedes llevar guantes, camisa manga larga, cara cubierta, gorro, para evitar que te piquen, mejor. Ya no solo por los picotazos que son desagradables, es que puedes desde pillar el dengue a pillar la malaria y convertirte en un cadáver que se van a comer los bichitos que salen de noche, no a pasear. Pero no solo esto, es que dentro de los diferentes animalitos que te puedes encontrar, quizás los grandes son los menos peligrosos, porque tú a los grandes los ves, los pequeños no, el problema es que cuando tú los ves ellos ya te han visto a ti. Entonces, las garrapatas, por ejemplo, son desagradables, porque allí son del tamaño de ciruelas y les gusta mucho colocarse en tu cuello y colocarse especialmente en las rodillas. Claro, la infección que te pueden provocar y me imagino que entonces la forma de ir a las expediciones pues no les permitía ni llevar antiofídicos ni ningún tipo de antibiótico, más allá de lo que tuvieran a su alcance, pues era sinónimo de que si estos bichos te picaban era sinónimo de muerte. Por tanto, en este caso, Harrison Fawcett estaba preocupado por el estado en el que se encontraba Relic Rimmel. El 29 de mayo ya han llegado al campamento de Death Horse, caballo muerto. Decía Percy Fawcett, hace mucho frío de noche y fresco en la mañana, por lo que los insectos y el calor llegan al mediodía. Desde esa hora hasta las seis de la tarde el campamento se transforma en un infierno. No temas que fracasemos. Fijaros lo que dice aquí porque es que aquí ya de verdad yo cuando lo leía hacía tiempo que no lo leía pero cada vez que lo leía os aseguro que me costaba no emocionarme porque es el testimonio puro casi una crónica semanal de alguien que va persiguiendo un sueño y que vas viendo en base a esa crónica que su vida se va pagando, que es que está condenado o a morir o como es el caso a lo que le ocurrió. Le decía a su hijo no temas que fracasemos ya sea que pasemos y que volvamos a salir de la selva o que dejemos nuestros huesos para pudrirse en ella una cosa es indudable. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica será encontrada cuando hayan sido descubiertas las antiguas ciudades y queden abiertas a la investigación científica porque las ciudades existen de eso estoy seguro. Esta es la última crónica que manda Percy Harrison Fawcett a partir de ahí desaparecen la última advertencia que le hace a su hijo Brian es que nadie vaya en su busca porque si ellos no son capaces de salir de la selva nadie lo va a lograr. A partir de aquí nace el mito y evidentemente son mitos que van a buscar a Percy Harrison Fawcett y a los suyos y que también desaparecen que no regresan. En el año 56 si mal no recuerdo este señor que tenéis en imagen Orlando Villas Boas lanza los cuatro vientos que ha encontrado los restos de Percy Harrison Fawcett según dice este señor ha sido encontrado en el territorio de los indios morcegos que son unos indígenas verdaderamente agresivos que no toleran que se profanen sus territorios que literalmente amachatean o lancean a la persona que se atreve a entrar en ellos y asegura Orlando Villas Boas que Percy Harrison Fawcett ha fallecido a manos de esta gente. Ahí muestra los huesos posteriormente son estudiados y llega a la conclusión de que no pertenecen a este explorador. Hay otras no sé si calificarlo de leyenda son testimonios que quedan por escrito en diferentes medios de aquel tiempo en los que se advierte años después de la desaparición de Percy Harrison Fawcett estamos en el 52 en este caso gente que se mete en la selva y que sale prácticamente enloquecida habiendo logrado sobrevivir pero asegurando que han encontrado tribus en las que habita una persona un ser humano de características bastante particulares un hombre blanco con larga barba con largo cabello y son muchos los que consideran que es Percy Harrison Fawcett también advierten que es una especie de ídolo una especie de gurú al que los indígenas veneran como si fuera una especie de semidios y que prácticamente no habla está como un auténtico demente hay quien lo asocia a Fawcett y hay quien piensa que esa leyenda no es tal que realmente Fawcett ha encontrado su objetivo ha llegado a su objetivo que es la ciudad perdida de Z y como dice la tradición pues no ha logrado regresar continuamos continuamos porque esta historia tiene muchas aristas y evidentemente con todo esto que os estoy contando nosotros en su momento hemos intentado ir en su busca intentar encontrar no una ciudad de oro porque yo soy consciente de que el dorado como tal no existe ojalá existiera pero yo creo que no pienso que es una ciudad una especie de refugio que se construye el último inca en la selva el padre Polentini Wester que es uno de los es un señor que murió en enero de este año de la compañía salesiana decía él estuvo durante mucho tiempo en la parroquia de Paucartambo que es digamos el pueblo que da acceso ya prácticamente a la selva y él decía que muchos indígenas cuando iban a confesarse a su parroquia le contaban historias de la selva historias de una ciudad perdida de una mina de oro e incluso este señor se tuvo que acabar recluyendo en un monasterio en Lima perseguido denunciado y prácticamente amenazado por el clan de los Fujimori porque él aseguraba que durante un tiempo la hija de Alberto Fujimori Keiko Fujimori digamos que organizó un operativo de búsqueda con el que era el segundo del régimen de Fujimori Montesinos que era además el que llevaba los servicios secretos un tipo bastante siniestro bueno pues parece ser que con varios barcos japoneses sabéis la relación que ha habido siempre entre Perú y Japón varios barcos japoneses en las costas de Pisco y de Ica de ahí salían helicópteros que se adentraban en la selva que pasaban sobre Pau Cartambo llegaban a esta zona de selva y volvían a esos barcos cargados con toneladas de oro aquello se terminó de realizar en el momento en el que primero uno de los helicópteros se estrelló con lo cual esta historia salió a la luz y el padre Polentini Wester empezó a denunciarla estaban esquilmando el patrimonio peruano y en segundo lugar en el instante en el que hay un sismo esa zona se cierra y por lo tanto ya no hay evidencias ya no se puede seguir buscando y deciden dejar de lado esta ciudad perdida que para Polentini Wester sería pues una ciudad de mineros la mina de oro estaba allí realmente existía podríamos considerarla como el dorado y los que habitaban al lado en esa ciudad del dorado pues serían los mineros que trabajaban en este lugar pero en fin yendo a nuestra búsqueda hay mapas que te advierten no de la presencia del dorado sino de Paititi que sería esa ciudad real que para mí es auténtica en el sentido de que seguramente era un refugio que construyeron los incas para huir de las diferentes amenazas que sobre ellos se cernían especialmente pues de la última conquista la conquista de los españoles allí el padre Polentini Wester decía que fueron más de 40.000 hombres según las crónicas incluso te encuentras hasta más de 80.000 familias estamos hablando de muchísima gente que siguiendo los diferentes caminos incas cuando llegas a Machu Picchu te das cuenta de que el camino inca se bifurca y se abren diferentes vías y ese camino sube hacia la zona de montaña y termina bajando hacia la zona de selva por lo tanto si tú construyes un camino es para llegar a algún sitio la cuestión es a dónde tienes que llegar bueno pues lo que planteaba Polentini Wester es que esos caminos llegaban al Paititi y en el Paititi es donde vivía la última comunidad de incas de incas descendientes del Tahuantinsuyo del Incanato bueno pues nosotros la idea era ir en búsqueda de este lugar y te vas encontrando a diferentes pistas yo os pongo en situación imaginad un mapa del tesoro casi casi como si fuera una película en el mapa del tesoro de repente te aparece una cruz que es donde está marcada la ciudad en este caso el tesoro previamente te das cuenta de que hay una cordillera con formas de pirámides un poquito más abajo ves que hay un paredón que tiene unos símbolos muy extraños un poquito más abajo te encuentras también que hay un lugar donde aparece una cabeza gigante cuando todos esos parámetros se van cumpliendo da la sensación de que al final lo que te marcan como una ciudad es porque porque no posiblemente esté ahí si el resto de cosas están ahí uno de los lugares más alucinantes estamos en la región del madre de dios a ver si bueno no esto me voy a esperar me voy a esperar que además han sido levantadas con argamasa el inca no utilizaba argamasa es decir si tú te vas al incanato te vas a cuzco por ejemplo te darás cuenta de que el inca lo que hacía como si fuera un puddler era encajar una piedra sobre otra no utilizaban un cargamasa y aquí te encuentras con este tipo de construcción pero si hay un lugar verdaderamente extraordinario es este que tenéis en imagen imaginad cuando ya entras en zona de selva de repente se abren dos montañas hay un llano de río y un paredón enorme más o menos 30 o 40 metros de largo por 4 o 5 metros de altura que está literalmente plagado de los símbolos que veis ahí no son símbolos inca nadie sabe qué demonios son pero la tradición los buscadores de todos los tiempos aseguran que aquí está escrito para el que sepa interpretar que este es el verdadero mapa con el cual se llega a Paititi que aquí está representada la forma de llegar a Paititi son los geoglifos los petroglifos de Pusaro un lugar que os aseguro es fantástico porque además solo tienes oportunidad de verlo una vez al año en el momento en el que el río baja porque el resto del tiempo cuando el río sube todo esto está cubierto por el agua alguien se preocupó en el pasado de grabar estos símbolos y todavía no sabemos por qué pero seguimos hay en ese mapa de búsqueda del tesoro hay un un buen amigo os voy a decir el nombre y no os olvidéis de él de ese nombre porque os aseguro que dentro de no mucho tiempo estoy convencido de que se va a hablar de él y se va a hablar mucho es un explorador con apenas 28 años que ya ha llegado donde prácticamente ninguno ha llegado ninguno hemos llegado y él después de una expedición se llama Diego Cortijo él después de una expedición extraordinariamente dura de llegar a zona de selva como él bueno me comentó al regresar que él pensaba que no regresaba que no volvía que prácticamente la tormenta se le cernía sobre su cabeza que se tuvo que quedar pues en cuclillas en mitad de una piedra porque el torrente subía y prácticamente se lo llevaba el agua la tradición también cuenta que cuando te vas acercando al lugar sagrado el entorno se revuelve el medio ambiente se vuelve hostil empiezan a aparecer serpientes por todos lados es parte de la tradición y en este caso para Diego era un poco la evidencia de que aquello por qué no podía ser real pero él consiguió llegar a ese punto que había previsto en su hoja de ruta no pudo ir más allá más allá seguramente se encontraba esa ciudad perdida pero fijaros lo que encontró miradlo eh o sea fijaros lo que se encontró en mitad de la selva porque es sorprendente ahí tenéis a Diego ahí tenéis a Diego después de vuelvo a repetir jornadas durísimas porque la selva de río al contrario de lo que la gente piensa que es llana con mucha vegetación no no es que son quebradas subes bajas es tremendo hay momentos en los que para atravesar una franja de 10 metros te puedes pegar un día entero de cómo está de marañada la vegetación de lo peligroso que es el propio entorno ¿no? Diego me decía mira hubo un momento en que éramos conscientes de que estábamos caminando y al lado nuestro a unos pocos metros había un jaguar el jaguar nunca ataca salvo que considere que le vas a agredir y sobre todo salvo que considere que va a vencer en este caso eran 5 los expedicionarios por lo tanto no se acercaron pero te das cuenta de que el entorno se va revolviendo y llega a este lugar y yo aquí pienso ¿se trata de una pareidolia como dicen algunos de que es una pura casualidad por no decir una casualidad del medio ambiente que ha actuado sobre la piedra o realmente es que aquí en un tiempo que desconocemos alguien talló una cabeza que cuánto puede medir Diego no es precisamente un enanito por lo tanto yo parto de la idea de que esta cabeza puede estar en el entorno de 15 metros y yo creo que se ve perfectamente y está allí en mitad de la selva en mitad de la nada donde teóricamente prácticamente salvo Diego y dos más no ha pisado nadie ¿qué quiere indicar esto? ¿que estamos cerca? yo creo que sí nosotros iniciamos la búsqueda en la zona como os digo del Amaru Mayo del Madre de Dios esto es lo que te encuentras cuando llegas al lugar ¿no? la selva es frondosa es difícil es muy difícil aquí tenéis el mapa para que os hagáis una idea aquí estaría ubicado teóricamente Paititi nosotros salíamos de aquí de Atalaya con lo cual teníamos por un lado que ir aquí hasta la región de Sintuya el río Palotoa y entrar por esta zona de aquí porque el río Piñi Piñi que es una quebrada por aquel entonces tenía muy poquita agua y prácticamente cuando hay poca agua tienes que caminar tú tienes que intentar ir siempre en unos barquitos que se llaman Pequepeque que tienen muy poquito cala y que prácticamente flotan en 10 centímetros de agua tienes que intentar hacer el máximo recorrido a través de río porque es que si lo tienes que hacer andando te mueres literalmente te mueres te quedas en el sitio por mucha preparación que tengas y por supuesto nosotros no tenemos la preparación que pueden tener otros pero te das cuenta de que la tradición continúa en este lugar que es un poblado de unos indígenas con un nombre bastante peculiar los Paco Pacoris es un sitio bastante peculiar porque tú llegas allí y claro cuando llega la tarde a partir de las 6 de la tarde es que no hay luz entonces claro todo se queda a oscuras allí no hay televisión no se puede ver Sálvame ni nada por el estilo entonces claro te quedas completamente a oscuras ahora os cuento esta historia te encuentras te encuentras completamente a oscuras en un entorno que no es el tuyo que no es tu gran ciudad pues con tus luces con tus comodidades allí no hay cuartos de baño si tienes que hacer tus necesidades de noche pues tienes que ir siempre acompañado de alguien ¿por qué? porque de noche salen todos los bichos a cazar todos de hecho nosotros cuando llegamos allí te ubican las casas como podéis ver aquí al fondo están levantadas más o menos un metro y medio del suelo ¿por qué? porque por la noche salen los bichitos pues para que pasen por debajo ¿no? para que no suban a a la cabaña en la cabaña nosotros colocamos dentro las tiendas de campaña y os aseguro que la noche primero es sorprendente ¿no? porque te da la sensación de estar observando una bóveda perfecta o sea ahí entiendes el concepto de bóveda celeste ¿no? porque es una bóveda perfecta como una especie de campana tachonada con estrellas que es que prácticamente da la sensación de que las puedes tocar es extraordinario pero cuando empiezas a fijar la mirada en la vegetación que te rodea es que alucinas porque no paras de ver ojos pequeñitos iluminados rojos por todos lados ¿no? y esos bichos sea lo que sean te están mirando ¿no? bueno pues allí la tradición todavía continúa en esta aldea tuvimos la oportunidad de hablar con con el curaca con un hombre que hacía las funciones de chamán ¿no? y lo que hicimos fue llevar fotografías de ese tesoro que habéis visto anteriormente del tesoro de Guatavita ¿no? del zipá con esa balsa de oro ¿sabéis lo que hizo ese señor cuando vio aquello? es que no se me va a olvidar en la vida se quedó señalando a la selva profunda y empezó con lo cual imaginad en ese instante la sensación el vuelco en el corazón que nos da a nosotros yo me acuerdo de Fawcett me acuerdo de todos los exploradores cuando les decían algo parecido y digo madre mía vamos en el camino correcto bueno pues por vicisitudes del momento no pudimos llegar pero si nos encontramos con gente como esta Gael García Gael García era nuestro guía de selva un hombre acostumbrado a deambular por estos lugares y con un objetivo en su vida un objetivo que de una forma u otra le marcó una experiencia que vivió cuando tenía 16 años su padre era militar del ejército peruano cuando era muy pequeñitos era habitual que su padre desapareciera durante semanas pues porque iban a hacer una serie de batidas en selva principalmente buscando narcofactorías os estoy hablando de los años finales de los 80 primeros de los 90 bueno pues un mal día él recuerda y es ahí la cruzada de su vida él recuerda que su padre se va diciéndole que vuelve el día siguiente montan en el helicóptero con 6 militares más empiezan a sobrevolar la selva concretamente la zona conocida como Pantiacoya y ahí a ras de suelo observan que bajo la vegetación hay luces luces que parecen moverse pero que se mueven a gran velocidad ¿qué piensa esta gente? evidentemente no piensan que sean ovnis lo que piensan es que ahí abajo hay un poblado y a esas horas de la tarde con la iluminación pues hay alguien que está haciendo fuego ¿y qué es lo que hacen los militares? pues cuatro de ellos hacen descender las cuerdas y bajan entre ellos el padre de este chaval la historia es que al cabo de dos horas les dicen a sus compañeros que regresen para recogerlos y así lo hacen los dos que quedan en el helicóptero y tal y como nos decía Cael García no se me olvidará jamás aquel día ahí al calor del fuego de noche contándonos la historia el hombre empezó a llorar porque decía cuando volvieron ni había poblado ni había fuego salvo vegetación allí no había nada y por supuesto no estaba mi padre y su padre no ha vuelto jamás desde ese instante él se convirtió en guía de selva con ese objetivo encontrar a su padre o sea imaginad hasta qué punto esta gente está convencida de que lo que os estoy contando es real porque él aseguró que en ese instante dieron con una avanzadilla de esa ciudad perdida que su padre cayó en ese lugar y que como ocurre con quienes intentan encontrarlo pues desapareció cuando vas descendiendo el río madre de Dios te encuentras con formaciones bastante particulares da la sensación de que son antrópicas da la sensación de que alguien en un pasado remoto pues como que las manufacturó evidentemente estos lugares cambian mucho en el momento en el que desciende el río este lugar el objetivo es regresar en temporada seca pues para junio, julio, agosto más o menos para intentar ver si realmente esta oquedad llega a algún sitio o no llega a ningún sitio ¿por qué? porque esta oquedad está justo debajo de lo que estáis viendo en imagen las conocidas como pirámides del Pantiacoya es otro de esos lugares que aparecen en nuestro particular mapa del tesoro ¿no? se dice que debajo de estas pirámides realmente lo que hay es algo que se construyó en un pasado muy remoto o que quién sabe si lo que hicieron esa gente fue reutilizar una colina natural para recubrirla de alguna forma lo cierto es que ahí lo que hay ahora mismo es vegetación y salvo esto que os he enseñado poquita cosa más te encuentras no hay ni vestigios arqueológicos ni restos de cerámicas pero lo cierto es que la tradición te dice que una vez que consigues pasar las pirámides de Pantiacoya ya entras en el reino de Paititi de ahí una vez que atraviesas la cabeza a la izquierda como los cuartos de baño pues ya te encuentras con la ciudad perdida que es el siguiente objetivo que tenemos y que es precisamente por lo que estamos preparando ahora mismo una expedición que yo entiendo que con un poco de suerte saldremos o a final de este año o a primeros del que viene pero seguimos con los símbolos ¿no? y esto por culpa de una desgracia yo no sé cómo voy si vosotros cuando os cansáis me decís oye que te calles ya y empezamos a hablar y sin problema tú sigues ¿seguro? bueno es que yo puedo aburrir a las ovejas ¿eh? bueno pues continuamos esto que tenéis en imagen se encontró hace pocos años 6-7 años en la otra vertiente de donde se está buscando Paititi para que os hagáis una idea imaginad que Paititi es un cuadrado ¿no? o sea que el reino de Paititi es un cuadrado en el centro está la ciudad a la izquierda estaría Perú abajo estaría Bolivia a la derecha estaría Brasil entonces esta es la vertiente brasileña como si entráramos por el Mato Grosso bueno pues es precisamente la zona toda la región del Singú del sur de Brasil donde se perdió Percy Harrison Fawcett todo está encadenado ¿y qué es lo que ha ocurrido? bueno pues hay una desgracia terrible ¿no? y es que tanto furtivos como empresas madereras legalizadas por los gobiernos están talando el Amazonas la selva el bosque lo están talando pero a pasos de gigante o sea día tras día son cientos miles cientos de miles los árboles que se talan y por esta desgracia se ha producido un descubrimiento esto que tenéis en imagen esto que tenéis en imagen son formaciones a ras del suelo que han surgido precisamente cuando se ha talado el bosque que han empezado a ser excavadas ¿no? y han empezado a salir piezas piezas de cerámica de tiempos más recientes otras más antiguas lo que te da a entender que en este lugar hubo una sociedad estructurada ubicada en esta región algo que vuelvo a repetir la historiografía oficial dice que no es posible bueno pues hay un señor que se parece a Nusferatu que es este que tenéis en imagen Marty Parsinen Marty Parsinen es el director a ver si lo sé decir porque es un poco complicado del Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos es una mezcla un poco curiosa ¿no? es cierto que los finlandeses todo esto que tiene que ver con América con culturas antiguas con descubrimientos de ciudades desaparecidas les gusta mucho ¿no? y este señor es el director de este instituto que además está aquí en Madrid y este señor es el que descubre esto que tenéis en imagen los geoglifos de Acre la datación es contemporánea a las líneas de Nazca entre 1500 y 2000 años de antigüedad es decir como mínimo hace 1500 años ahí en ese en esa llanura que antes era un bosque extraordinariamente frondoso había alguien viviendo en una sociedad perfectamente estructurada las fotografías que se han tomado desde el aire son extraordinarias ¿no? porque te das cuenta de que muchas de estas formaciones están unidas por caminos unas con otras para Marty Parsinen detrás de estas imágenes detrás de este descubrimiento está la certeza absoluta de que Paititi está más adentro esto sería no sé si llamar una avanzadilla una especie de atalayas lugares puestos de defensa pero para él a partir de esta franja que tenéis por aquí kilómetros más adentro se encuentra esa ciudad perdida que tanta gente lleva buscando ¿no? desde hace siglos nosotros con esos misterios que te encuentras en la selva hace unos años realizamos una expedición que yo siempre lo he recordado ya alguno me habéis oído hablar de ella para mí ha sido la fue una jornada pero fue la jornada más dura de mi vida o sea hemos estado días en selva que bueno sabes a lo que vas más o menos el cuerpo lo acostumbras para que os hagáis una idea yo la primera ocasión que fui a selva pues sabía lo que me iba a encontrar entonces me pegué diez días comiendo pepinos pepinos con sal o sea porque es que no puedes beber agua porque evidentemente o sea por todos lados ¿no? es terrible es terrible buscas pues eso ¿no? minerales sales que el cuerpo se vaya hidratando porque pierdes muchísimo líquido y este día de forma inesperada nos encontramos con la peor jornada de nuestra vida ¿no? fue una expedición que hicimos a la región de Llamón al norte de Perú casi frontera con Ecuador este río que habéis al fondo es el Ucayali un poquito más abajo se junta con el Marañón ahí nace el Amazonas y siempre lo digo si un nativo de Llamón os dice que el lugar que estáis buscando está a tan solo diez minutos no le hagáis caso no le hagáis caso porque aquellos diez minutos se convirtieron en diez horas en selva de montaña que es extraordinariamente dura subiendo bajando a punto de despeñarnos aquí tenéis al que ha sido mi compañero durante mucho tiempo de viajes Juan José Revenga productor de televisión española nosotros íbamos buscando algo algo que nos había llegado desde allí gracias a este señor que tenéis aquí Ulises Gamonal es arqueólogo vocacional pero ante todo es chamán un hombre que se ha preocupado por rescatar su pasado nos hablaban de que en esta zona de Llamón había algo verdaderamente sorprendente algo tan sorprendente que no nos creíamos y que para ver si era verdad queríamos comprobarlo hacerte 15.000 kilómetros para intentar comprobar que te están engañando imaginaos la locura hasta donde llega bueno pues finalmente nos dimos cuenta de que no nos engañaban la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que es un poco lo que premia a los soñadores bueno pues llegamos a esta zona de Llamón que para que os hagáis una idea tienes que ir acompañado de alguien de la zona tienes que pasar por el pueblo de Llamón pedir permiso al Curaca esta es zona sagrada no puedes entrar de otra forma te arriesgas a que te hagan mucho daño porque aquí salvo chamanes nadie más puede entrar y a nosotros nos dejaron además nos advirtieron que teníamos que ir con otra persona que pertenecía al MRTA Movimiento Revolucionario Tupac Amaru que había estado dentro de este movimiento entre comillas terrorista porque se conocía los senderos de montaña ¿por qué? no por las alimañas bichitos sino por las de dos patas porque en esta zona que no tiene petróleo que no tiene oro que no tiene plata no tiene absolutamente nada hace 40 años hubo un conflicto encubierto entre Perú y Ecuador que se querían quedar con esta región y al final determinaron ni para ti ni para mí la minamos está toda minada y esas minas no se han quitado con lo cual te arriesgas a pisar una mina y bueno pues salir volando al río que hay un poco más abajo el caso es que aquella jornada fueron 10 horas en las que este señor además constantemente iba haciendo sus rituales lo que está mascando es hoja de coca él hacía sus pagos a la Pachamama a la madre tierra allí hasta los arqueólogos lo hacen la diferencia entre la arqueología entre América y Europa es extraordinaria porque allí todavía se venera a la tradición y para acceder a un lugar sagrado tienes que pedir permiso a la Pachamama y tienes que hacer un pago el pago puede ser verter un poco de agua que en ese momento se convierte en algo que es casi casi más valioso que el oro o hacer un ritual como era el caso del señor Chamán que por cierto nosotros íbamos parapetados con botas en fin pues con todos los equipos de montaña para llegar al sitio donde íbamos y este señor iba con chanclas y no os digo cómo avanzaba o sea era extraordinario me recordaba un poco a mi amigo Juan Ignacio Cuesta cuando se va por ahí de montañismo que todo el mundo va muy bien puesto pero él con sus chanclas sus bermudas y llega antes que nadie esta es la selva íbamos acompañados además de Quirín Olivera que para que os hagáis una idea sería una especie de Indiana Jones hoy en día a la sudamericana estamos hablando del conservador del museo de las tumbas reales del señor de Sipán que es el segundo gran descubrimiento del siglo XX después del de Tutankamón en 1922 este se produjo en 1986 y este señor es el conservador de este museo bueno pues él no tenía ni puñetera idea de dónde iba él iba con unos pantalones de pinzas unos zapatos es decir no sabía dónde iba estábamos todos absolutamente entre comillas engañados y fue el primer sorprendido ¿por qué? porque en la parte más alta de la montaña cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla cuando pensábamos que nos habían engañado nos empezamos a encontrar arte rupestre un arte rupestre muy vivo muy protegido porque al estar la vegetación prácticamente echada sobre sobre este abrigo de montaña ha permitido que el sol no entre con fuerza y haya deteriorado estas pinturas rupestres y te empiezas a encontrar escenas verdaderamente particulares ¿no? que me recuerdan nos recuerdan mucho a otras que han sido pintadas en otros lugares del planeta civilizaciones que jamás han confluido muchas de ellas ni tan siquiera cronológicamente ¿para qué hablar espacialmente? unas estaban en Argelia por ejemplo y en este caso es Perú esta especie de cabezones había escenas de sexo que son muy extrañas en el arte rupestre de cualquier parte del mundo luego tenías esta representación de diferentes tipologías Ulises Gamonal decía bueno es que hay tipología de seres humanos con cabeza tipo comba él decía luego había otros más bajitos y que parecían tener en su interior en el interior de algo a otro mucho más pequeñajo tenía representaciones de esto que parece un canguro este personaje que hay aquí que nosotros cariñosamente siempre le llamamos Pocholo ¿no? porque parece que lleva una mochila es decir te ibas dando cuenta de que las representaciones no eran normales aquello ¿qué demonios hacía allí? zona de chamán en un sitio en el que hace miles de años el hombre se dedicó a pintar las paredes quién sabe si plasmando lo que estaba viendo y lo que estaba viendo lo observamos sobre todo en esta escena aquí vemos por ejemplo a un tipo muy alto que está sodomizando a uno más pequeñajo es todo como muy extraño en esta especie de grecas este tipo de pintura por ejemplo yo solo la he encontrado aquí en España en cuevas como la de Puente Viesgo ¿no? en Cantabria donde hay cosas muy parecidas pero claro estamos hablando de una antigüedad que nos remonta más allá de los 20.000 años aquí es imposible pero sobre todo lo que nos sorprendió fue lo que había en el centro de la imagen ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? claro imaginad la cara íbamos con arqueólogo vocacional con mucha experiencia y arqueólogo oficial se plantan delante de esto y evidentemente pues como hubierais hecho cualquiera de vosotros nosotros nos giramos y preguntamos con perdón ¿qué cojones es esto? y la cara era de bueno estamos tan sorprendidos como vosotros bueno no tenían ni puñetera idea de lo que era aquello era una escena aparentemente de caza de seres humanos en torno a algo similar a un dinosaurio pequeñito todo hay que decirlo pero aparentemente un dinosaurio no voy a entrar en cómo me acordé yo entonces de las célebres piedras de Ica del doctor Cabrera porque sería crear una polémica y una tertulia que para eso la tertulia de mañana por la noche ¿verdad Juanjo? pero lo cierto es que te lleva un poco a ello ¿no? y si las piedras de Ica del doctor Cabrera que me imagino que todos habéis oído hablar de ellas que representan esas escenas de dinosaurios de caza las que pueden ser auténticas no el 90% que son falsas y si lo que estaban representando era parecido a lo que aquí encontramos nosotros en la zona más abrupta de Llamón la más difícil de acceder la explicación que nos dieron los arqueólogos fue es posible que esta zona que además es conocida como el valle de los dinosaurios es posible que los primeros clanes tribales la primera gente que se asentó en estos lugares llegaran a un sitio donde había una suerte de paleofauna eso ¿no? como el mamut como el tigre de dente de sable en este caso ahí habría sobrevivido una especie de entre comillas involución de los grandes saurios que no solo había convivido con los primeros asentamientos humanos sino que incluso habían servido de comida yo no sé qué demonios es esto pero lo cierto es que eso está ahí y os puedo asegurar que no es un fraude esto ya ha sido analizado en la universidad de San Marcos de Lima evidentemente los arqueólogos que estaban allí al ver aquello inmediatamente decidieron que había que estudiarlo mucho más se ha llegado una serie de dataciones no nos vamos evidentemente a 65 millones de años atrás que es cuando desaparecen los dinosaurios pero si estamos en el entorno de los 8.000 10.000 años de antigüedad que eso para América es una auténtica barbaridad y voy a ir terminando con otro de los lugares que más me sorprendió por esa parte mágica que os digo que tiene porque la selva aunque os he hablado de exploración de ciudades perdidas de pinturas rupestres que no somos capaces de interpretar con los ojos del siglo XXI también te encuentras con otras cosas esto que tenéis en imagen es el Amazonas al fondo y esta es la ciudad de Iquitos en Perú norte de Perú allí no puedes llegar más que un avión en barco no hay carreteras es una ciudad que cuando llegas te recuerda mucho vamos yo no he estado nunca pero me dio la sensación de que tiene que ser muy parecido por ejemplo a Saigón por ejemplo por el tipo de de en fin de utilitarios que utilizan por el desplazamiento por los rasgos faciales de la gente es posible que la gente que vive allí sean más parecidos a un indonesio por ejemplo que a un colombiano rasgos faciales en este lugar pero sobre todo te das cuenta de la parte mágica aquí por ejemplo esto lo fotografié se lee la mano decía este señor claro allí ves generalmente quien se acerca que le lean la mano y suele tener más mugre que es imposible que ahí se pueda interpretar absolutamente nada esto lo fotografié porque me llamó la atención ese marco que tenéis ahí fue una de las grandes ideas del que fue alcalde de Iquitos porque decidió que en el malecón de Iquitos pues todas las tardes la gente fuera para contemplar el atardecer y decidió colocar este marco para que fuera como un cuadro la cuestión es que atardece justo por el lado contrario pero nadie se quejó pero nadie se quejó no creáis dijeron bueno pues entonces para el amanecer aunque ve que puede ser así da igual todo se puede salvar Iquitos es una ciudad Iquitos es una ciudad extraordinariamente rica era una ciudad extraordinariamente rica para que os hagáis una idea esta casa que es la casa de fierro se llama fue diseñada por Gustave Eiffel que construyó la torre Eiffel de hecho se hizo para la exposición del año 1889 de París la exposición universal y esta casa que era el doble de grande fue comprada por los caucheros por los que sacaban caucho de estas selvas haciendo de este lugar uno de los más ricos del planeta pues le dio el capricho al señor y dijo se llamaba Julián Tort decidió llevarse de la exposición de París esta casa de hierro que hoy en día puedes contemplar en la plaza de armas de Iquitos de hecho incluso todo el empedrado de esta plaza es el mismo empedrado que había en la misma exposición de París y los caprichos que esta gente se daba eran extraordinarios porque había dinero a manos llenas y por supuesto donde hay dinero pues llegan los masones también tienes una logia masónica en este lugar fundada además el 24 de junio del año 1869 con lo cual debe de ser yo me imagino que si no la más antigua de América de las más antiguas de América del sur por lo menos vamos a dejar a los fundadores de Estados Unidos al margen pero aquí me encontré con este señor el padre Manuel Rodríguez como no podía ser de otra forma jesuita es un tío extraordinario de verdad un leonés que lleva 35 años viviendo en Iquitos y que se ha preocupado muy mucho de no tanto evangelizar como aprender de las tradiciones y de las religiones de los pueblos a los que él acude él me contaba historias fascinantes él decía por ejemplo que Iquitos que es un paraíso para los ayahuasqueros allí hay mucho tarambaina que hace rituales de ayahuasca y es muy habitual en ese mismo malecón encontrarte a gente ya pues hippies trasnochados con 50 y pico años totalmente colgados porque fueron los que precisamente fueron en la década de los 80 a Iquitos llamados por la ayahuasca los envenenaron y allí se quedaron prácticamente en ese limbo que si efectivamente hay un puente que abre lo visible y lo invisible pues estos se quedaron en la mitad y este hombre me contaba muchas cosas de rituales de ayahuasca de cómo él ha asistido a ceremonias en las que verdaderamente se ha llegado a sobrecoger por lo que allí aparecía por los testimonios que le daban por las visiones de futuro yo soy un cura yo tengo que defender mi religión pero claro es que esto también está pasando y él me hablaba de tres cosas verdaderamente interesantes que provocan como diría mi amigo Joaquín Gómez Burón fundador de la revista Enigmas él decía siempre que este tipo de cosas ponen espanto en el corazón es como si de repente la tenaza te agarrara el corazón y empezara a apretarte y te cuento historias por ejemplo de lo que os decía al principio los demonios hay una zona muy determinada de la selva que los indígenas denominan chakra supay la chakra supay es la chakra del demonio digamos que por decirlo a la andaluza el terruño del demonio el supay es el demonio es la forma que tienen ellos de llamarlo mientras al demonio me parece una mosca bueno pues en este lugar no puede entrar nadie ¿por qué? porque es como si entraras en una especie de puerta a otra dimensión que te lleva a ese inframundo donde habita este ser entonces nadie se atreve a hacerlo lo que pasa es que el demonio intenta engañar el supay intenta engañar al testigo y cómo lo hace bueno lo contaba este hombre es que era un ejercicio de antropología extraordinario porque dice que los indígenas aseguran que el demonio se manifiesta como una persona que tú conoces imaginad yo estoy en mitad de la selva yo no sé que ahí está la chakra supay y de repente me aparece Juanjo claro yo conozco a Juanjo Juanjo me llama ¿cómo no voy a acudir? pero el problema es que el demonio el supay tiene los pies invertidos al revés y según me va llamando Juanjo Juanjo va caminando hacia atrás sin que yo me dé cuenta ¿qué pasa? que la persona que vea su país se acaba perdiendo en la selva ya no regresa jamás y ellos creen a pies juntillas en estas historias ¿para qué hablaros de los bufeos del agua? los bufeos del agua son los delfines rosados esos desfines de río que son extraordinariamente feos una cosa horrible pero bueno el caso es que allí cuando vas a los lugares más turísticos pues ves que la gente le echa de comer los tocan en fin bueno pues la tradición indígena tiene una imagen de estos bufeos del agua totalmente contraria o sea son poco menos que criaturas demoníacas ¿no? criaturas que además especialmente en noches de luna llena adoptan forma humana acuden a esos pueblos que se encuentran a la vera de los ríos y van buscando especialmente jovencitas a ser posible vírgenes que se llevan al río y las hacen desaparecer cuando llegas a estos lugares y hablas especialmente con los sabios de la tribu no te cuentan el testimonio de uno ni de dos ni de tres sino te hablan de muchos testimonios de personas que han desaparecido de jovencitas que han desaparecido porque los bufeos del agua se le han llevado hablando con Jesús Callejo hace no mucho tiempo me comentaba que esa imagen del supay también en determinadas tradiciones del norte especialmente lo que es la mitología cántabra y astur te encuentras representaciones muy parecidas ¿no? por lo tanto es curioso que se produzca esa similitud en pueblos que en principio no se han juntado porque esas tradiciones vienen de mucho antes de la época precolombina ¿no? también se habla por supuesto de la yakumama la yakumama es la anaconda gigante que para ellos es la que va abriendo el curso de los ríos o sea imaginad el tamaño que tiene tan grande no debe de ser pero si es cierto que Percy Harrison Fawcett una de las cosas por las que la Real Sociedad Geográfica Británica se rió de él es porque decía que había visto una serpiente de 30 metros una anaconda de 30 metros decían que eso era imposible también decía que había visto perros con dos hocicos es cierto que hay un tigre de selva que la sensación que te da es que tiene pues eso como dos hocicos pero tampoco le creyeron esto podría contribuir a que se crearan esa suerte de animales mitológicos que son reales y que se van descubriendo conforme se va avanzando en la investigación de esta selva ¿veis lo que hay ahí? venga a ver quién lo ve arriba arriba a la derecha un poquito mejor ahí con esto voy a ir terminando al principio os dije que os iba a enseñar machu picchu lo que sería una especie de machu picchu pero más auténtica en pleno siglo XXI ¿cuántos escucháis la rosa de los vientos? bien es que claro no podía dejar pasar a mi cultura favorita los chachapollas no podía dejarlo pasar bueno estaba la broma ya sabéis que decían que surge si se junta un hombre chachapollas y una mujer como chingón en fin vamos a dejarlo ahí son etnias que existen que existieron por lo menos esta ciudad perdida a 3000 metros de altura es Cuelap es una ciudad fascinante que pertenece a la cultura Sash Apuyas los hombres de la niebla es como eran conocidos porque cuando Pedro Cieza de León el cronista que acompaña a Pizarro durante toda la conquista del Perú llega a estas tierras asegura que todas y cada una de las ciudades de esta cultura están siempre por encima de las nubes ellos viven por encima del manto de las nubes porque consideran que por debajo lo que hay es un inframundo en el que tan solo habitan demonios de hecho no bajaban nunca y la única vez que alguien subió pues si tenía tecetrina era todo lo contrario a lo que eran ellos ahora os voy a decir por qué era el inca el inca que venía a invadir su tierra y que finalmente lo consiguió lo que pasa es que esta es de esos misterios extraños que tienes en América y que te lleva un poco a jovar ¿por qué no? ¿por qué Chadwall cuando hablaba de esos continentes hundidos rascando no hay aunque sea un 5% de verdad pero ¿por qué no pensar que pudo haber un 5% de verdad? porque en lugares como Kuehla esta posibilidad se validaría porque la gente que habitaba Kuehla no debía de estar ahí no debía de estar ahí primero 3.000 metros de altitud fortalezas estamos hablando de muros se accede prácticamente en fila india el objetivo era desde arriba pues si alguien intentaba entrar directamente se le lanceaba los muros son altísimos es una fortaleza en todos los sentidos el interior exactamente igual ¿no? pero decía el inca Garcilaso Garcilaso de la Vega estos chachapoyas adoraban a las culebras y tenían el ave Kuntur por su principal dios su piel es blanca y sus ojos claros dignos de nuestros soberanos ¿qué demonios hacía gente? que nos dicen las crónicas que si el inca tenía una altura máxima de un metro cincuenta o un metro cincuenta y cinco esta gente estaba pasando el metro setenta con los ojos azules y verdes con la piel absolutamente blanca con el pelo rubio o pelirrojos ¿qué hacía esta gente aquí? ¿de dónde había venido esta gente? pues es uno de los grandes misterios que nos encontramos en América el problema que hay en Cuela como os digo es una ciudad que si alguien tiene oportunidad de visitarla que lo haga porque vais a verlo que verdaderamente es una ciudad perdida hoy en día que se puede ver y os vais a encontrar con veinte llamas que os van a escupir nada más veros que no es como la de Machu Picchu porque esa está maestrada estas no y os vais a encontrar con dos personas trabajando ahí que siempre son los mismos picando la piedra ¿no? para intentar sacar algo en claro de por qué está este sitio ahí y prácticamente nadie más de hecho llegar es difícil porque tienes que recorrer unos senderos de montaña la montaña va creciendo vas viendo los rastros del último que se ha despeñado mil metros más abajo es decir es un ejercicio importante sobre todo para los que tengan vértigo también pensad que aquí ataca el soroche el mal de altura es decir es que a partir de tres mil metros no puedes ir con un coche a gasolina tienes que ir con un petrolero como dicen ellos ¿no? con un gasoil porque el motor a combustión pierde fuella y te puedes quedar si fumáis llevaros cerillas porque el mechero no hay combustión no enciende es decir el cuerpo te obliga a ir despacio no bebáis cerveza porque el gas te provoca que en un momento determinado el corazón se acelera y no os cuento cómo es la digestión si coméis mucho también ¿no? son cosas que hay que tener en cuenta ¿no? yo en este lugar además tuve una experiencia bastante peculiar ¿no? y es que ojo es que claro son cosas que yo no cuento nunca pero bueno la voy a contar la voy a contar estando en este lugar con Juanjo Revenga que ha sido el director de las series las que yo he participado para Televisión Española y bueno pues al que le agradezco ¿no? que me haya llevado a estos sitios porque para mí ha sido descubrir un mundo completamente diferente ¿no? estando en este lugar haciendo un ritual con el chamán con Ulises Gamonal el que os comentaba anteriormente en un momento determinado pues estaba el arqueólogo Quirino Oliveira Juanjo Revenga estaba el señor arqueólogo chamán y otro señor que era el que bueno el que custodia un poco la ciudadela de Cuelap y en un momento determinado dice vamos a hacer un ritual ¿no? se había inflado llevaba todo el viaje comiendo hojas de coca ¿no? al punto de que cuando se le acabó la hoja de coca pidió que paráramos el coche había una orquídea y se la comió y le dije pues venga esto es un poco perder la tradición pero en fin él quería seguir con su estado alterado de conciencia ¿no? y estando allí estaba todo lleno de nubes ¿no? recuerdo que nos subimos a una especie de templete que hay en la parte que se asoma el barranco ¿no? ¿cómo se llama? el castillo era el templo mayor ¿no? es una especie de cono invertido en el centro tienes un agujero que era donde se metía los cadáveres de los sacerdotes y también de la gente que se sacrificaba en este lugar ¿no? pues estando allí en un momento determinado empieza a invocar al inti al dios sol y a los apus de las montañas y yo veía aquello y decía madre mía nos va a caer una tormenta que ya puede invocar a quien le dé la gana que lo máximo que nos va a caer va a ser un rayo bueno pues puede ser casualidad pero en un momento determinado dice invoco al inti que salga el inti y hace un rayo de sol y se nos coloca justo encima porcentaje de casualidad cuidamos de las estadísticas seguramente es esto en un momento determinado había uno de los que venía con nosotros que tenía una gorra puesta al chamán le incomodaba mucho porque estaba haciendo un ritual por favor te quitas la gorra el otro que no le hizo caso golpe de viento y la gorra se va a tomar por saco bueno ya empezamos a mosquearnos pero lo verdaderamente interesante es en un momento determinado cuando está haciendo el ritual yo os puedo asegurar que tuve la sensación como si el suelo como si estuvieras encima de una olla a presión y de repente empieza yo empecé a notar como oye es que me movía cuando terminó el ritual me acerqué a mi amigo Juanjo y le dije oye Juanjo me ha pasado una cosa que de verdad me ha dejado alucinado y no sé si hay una percepción mía por el lugar en el que estamos es decir ¿qué te ha pasado? digo mira que había un momento que el suelo parecía que se estaba que se estaba moviendo mucho y me dice sí sí yo también lo he notado pero es que además previamente me había dicho Ulises que cuando se activaba este lugar cuando los chamanes los sacerdotes en su tiempo activaban el lugar cuando supuestamente venía el ave Kuntur esto empezaba a temblar y digo joder pues pues vaya si os puedo decir a nivel personal que por aquel entonces creo que es casualidad un familiar muy 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 cercano muy 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 cercano estaba muy mal al punto de que yo estaba con la desesperación de saber que me tenía que volver pero no tenía forma de hacerlo porque salir de allí eran días días de recorrido y en ese momento nos dijo el chamán ahora mentalmente pedid algo que queráis que se cumpla yo creo que fue casualidad pero yo os aseguro que pedí que ese familiar mío en ese momento pedí por favor que se cure que se cure porque es que si no yo no voy a poder seguir aquí y posiblemente es que ni tan siquiera llegue a verlo con vida la conversación que tuve al día siguiente con la familia de aquí me dijeron que había mejorado pero vamos en cuestión de 12 horas de una forma extraordinaria fue casualidad puede ser puede ser pero yo me acuerdo mucho de Ulises y le tengo mucho cariño es un gran amigo esta fue la parte buena la parte mala es que desde que estuve aquí prácticamente estoy casi ciego de este ojo porque me picó un bichito que se llama Lampreojo tener cuidado con ellos es una especie de mosquito que tiene como garfios se te mete en el ojo se te engancha y te suelta un líquido que te provoca una conjuntivitis brutal la cuestión es que para sacar ese bicho solo se puede hacer con agua a presión claro a 3000 metros de altura donde encuentras agua a presión que nadie piense que nadie se puso a mear no, no yo casi os diría que fue peor pero en fin como había confianza a Juanjo le dijeron mira la única forma es habíamos comido hacía poco la única forma es que te metas agua en la boca bueno pues así me tuve que tragar como 4 o 5 sorbos de un señor que me estaba echando agua en el ojo pero que consiguió finalmente que ese bicho se liberara lo que pasa es que finalmente bueno cuando llegamos a San Juan de las Chachapollas que es el pueblo más cercano que hay pues me echaron un colirio y me terminaron de fastidiar el ojo o sea que me lo dejaron pues eso a la virule pero en fin son los avatares típicos de este tipo de de expediciones la parte un poco más desagradable ¿no? bueno voy a la anterior la sensación que te queda cuando vas a la selva cuando estás allí echas de menos el váter por encima de todo ya os lo digo la ducha en segundo lugar la ducha o sea la primera ducha que te pegas es como si de repente estuvieras siendo acariciado por 12.000 valkirias o sea es una cosa maravillosa ¿no? pero ¿sabéis lo curioso? cuando estás allí estás pensando joder ¿qué se me ha perdido a mí aquí? ¿qué hago yo aquí? ¿por qué me habré metido en este berenjenal? ¿qué desagradable? cuando llegas a tu país nada más pisar el aeropuerto ya estás deseando de irte de volver otra vez ¿qué tendrá este lugar maldito? ¿qué tendrá este sitio? que de una forma u otra te llama al punto de que algunos los ha llamado con tanta fuerza que finalmente no han regresado así que aquí lo dejo yo espero si llego espero regresar muchas gracias pues nada venga a ver quién se atreve ¿estará dispuesto a contestarle y todo? bueno ya veremos depende de la pregunta no te cortes hombre pregunta ¿yo lo he hecho? sí sí que te lo ha hecho tu amigo pregunta pregunta bueno pues nada podemos hablar de esto podemos hablar de lo que queráis porque si estáis aquí es porque os gusta el misterio o sea que si queréis que hablemos de cualquier cosa que empecemos un debate una tertulia vamos a ver la hipótesis barajada por los arqueólogos es que estás hablando de unas montañas de cuarzo de un cuarzo casi casi cercano al yeso del que en un momento determinado por reacciones químicas salen chispazos pero claro lo que te dicen las crónicas y los indígenas es que son luces que salen de ahí luces que salen y que se vuelven a meter o sea es decir si hicieras una interpretación ufológica que yo por supuesto no voy a hacer pero si te fueras a la ufología extrema pues seguramente habría que te diría pues es que lo mismo es una base donde entran y salen ovnis sea lo que sea eso está ahí lo que también es cierto te puedo decir es que prácticamente en el siglo XX una vez que desaparece Percy Harrison Fawcett son muy pocos los que han asegurado haberlo visto y ninguno los que han traído una misera fotografía o una grabación de vídeo por ponerte un ejemplo entiendo que ahora mismo hay medios para poder llegar a estos lugares posiblemente más fácil tenemos coordenadas pero también queda en la otra vertiente también te lo digo queda en una vertiente en la que si tú vas buscando la ciudad de Paititi te estás yendo prácticamente en dirección contraria o sea que Islas Míticas pero en tierra Islas Míticas pero en tierra Islas Míticas pero en tierra Sí, San Borondón es una buena reflexión mira si tú vas a Cuelap hay un lugar en toda la ciudadela que junto con el castillo es el más sagrado que es como una especie de columnas piedra sobre piedra y luego pues como si fuera una puerta realmente es una puerta lo que pasa es que claro cuando la ves esa puerta se asoma al vacío entonces lo que te dice la tradición de los hombres de la niebla es que allí era donde se realizaban los rituales arrojaban al vacío al elegido al que tenían que sacrificar y ese accedía al inframundo de una forma más rápida es decir para ellos era una especie de puerta interdimensional pero es parecido a lo que te encuentras por ejemplo en Tiahuanaco es que puertas a las estrellas te encuentras prácticamente en todas las culturas a las estrellas por poner una denominación romántica como la película Stargate pero para la gente de aquel tiempo incluso hoy en día tú hablas con los aymaras en el altiplano de Perú y de Bolivia y ellos están convencidos de que esas puertas funcionan y que es la forma de poder acceder al mundo de sus dioses el mundo de los viracochas y que los viracochas accedían a nuestro plano a través de esas puertas ¿cuál es el problema de que no vengan o que no podamos ir? pues evidentemente para ellos la puerta del sol de Tiahuanaco al estar partida por la mitad pues ha perdido su funcionalidad por lo tanto no se puede utilizar pero están convencidos es como si fuera pues sí efectivamente una especie de puertas a otra dimensión claro ahora hay que demostrarlo hay que ir y volver y traer la prueba es complicado pero sí sería una especie de San Borondón ahora estoy o no estoy claro en Paititi se han hecho porque yo sé se lo ha estado en base de exploración ¿pero se ha hecho algún tipo de excavación? es que en Paititi no se ha llegado no se ha llegado todavía se ha explorado a ver si se ha montado se ha explorado toda la zona no se ha excavado mira hay tienes la cabeza esta por ejemplo que se ha encontrado cerca tienes es que no son ni ciudades son restos de muros que te encuentras de repente en mitad de lo que parece ser pues un camino empedrado que está cubierto por vegetación poco más que eso no te encuentras si es cierto por ejemplo eso me lo comentaba Diego que desde donde sacó la fotografía de la cabeza era una de las partes altas de selva digamos que estábamos en la parte alta de la cumbre de esa zona y veía las cumbres cercanas y él me aseguró y yo le digo me lo creo que se veían estructuras mucho más formadas mucho menos destruidas la cuestión cuál es que tú las puedes ver en una en tu horizonte lo puedes ver pues que parece que está a dos kilómetros pero es que dos kilómetros andar y subir es que cuesta ¿cuál es la opción ideal? el helicóptero eso es lo ideal llegar con un helicóptero y bajar saco la foto y me voy pero claro es que el helicóptero la última vez que preguntamos eran 1.600 dólares la hora estos dólares llegar allí lo mismo no tiene ni gasolina o sea que o lo que utiliza un helicóptero eso es complicado ahí hay que ver como se hacían las expediciones antiguas con mucha fe con mucho sudor y con ganas de llegar ¿ha habido ningún arqueólogo con muchos medios o una universidad que pusiera mucha pasta de por medio para poder probar lo que comenta el helicóptero porque evidentemente vosotros pues si para eso lógicamente con lo que podéis pero una gran expedición montada con recursos a lo mejor eso de helicóptero te lo comentas si se lo podéis haber planteado mira hay una cosa interesante que nos decía Quirín Olivera el arqueólogo él defendía lo mismo que defendía el doctor Cabrera que la arqueología peruana no interesa a las instituciones peruanas y él es un arqueólogo que además es profesor de la Universidad de San Marcos en Lima él decía ciudades chachapoyas que se han descubierto en las que de repente tienes construcciones absolutamente insólitas como son puentes puentes en mitad de las ciudades tenemos así en toda la región del Tambopata todo esto que habéis visto donde está cuál es la zona porque las hemos visto hemos sobrevolado la zona pero claro para llegar allí tienes que plantearte hacer la patita si quieres hacer una mínima investigación tienes que llevar material tienes que hacer una mínima investigación entonces claro ¿qué es lo que dice él? aquí no hay oro ni hay plata solo hay piedra por lo tanto no interesa y lo tienen clarísimo fuera de Perú pues tienes a un señor que es muy ¿cómo diría? pues muy idealista que se llama Gregory Deyer Mayan que me imagino que habrás oído hablar de él que lleva 35 años buscando ciudades perdidas en la selva que está convencido de haber localizado Paititi pero que lo máximo que ha encontrado con el apoyo en este caso no de Perú sino de National Geographic los grandes documentales que se han hecho de estas historias generalmente vienen de National Geographic y generalmente los protagoniza Gregory Deyer Mayan pues él te lo dice claramente vamos a ver aquí instituciones como National Geographic cuando entran pues no es la National Geographic de principios del siglo XX que sí que patrocinaba que patrocinaba expediciones que tenía un afán descubridor importante de dar a conocer ahora se pretende sacar un documental y si vas buscando una ciudad perdida y no la encuentras la encuentras sí o sí ese es el objetivo es una pena entonces para poder llegar a esto tienes que tener coraje ganas ilusión los medios que tengas a tu alcance y oye si encuentras una pequeña pieza de oro bueno es que te voy a contar mal David un buen amigo de allí de Perú me decía mira lo mejor que podemos hacer es coger una pieza de un museo y cuando llegamos al sitio decimos que haremos desenterrado y ya verás tú como si se preocupan entonces sí que vienen todos una pieza esto no más ya verás como entonces sí que se interesa la universidad el gobierno vamos se interesa hasta el papa pero mientras sean piedras es una pena yo creo que eso habría que aplicar en ambas países claro claro no sé pues es que es una desgracia porque te das cuenta de qué es lo que nos motiva y por qué se funciona hace poco no me acuerdo con quién lo hablaba creo que era con Manuel Carabayal que os acordáis de esa campaña no tiene nada que ver con esto pero es cierto un poco por qué funciona el ser humano por qué es lo que nos mueve o qué es lo que mueve a los grandes poderes que no son ni reptilianos ni illuminati sino que son gente que gobierna con muy mala leche os acordáis de la campaña de salvar a nuestras niñas el cartelito que sacaron por las niñas secuestradas en Nigeria por Boko Haram las 200 niñas que todavía no han aparecido por cierto y que se supone que ya las han matado pues claro creo que era Manuel el que me lo decía dice mira que se meta en el cartelito tanto la señora de Obama como los demás por el culo porque si en vez de ser unas niñas fuera un pozo de petróleo los SARS habían entrado allí y hacía ya mucho tiempo pues es así aquí no hay oro ni plata tampoco hay petróleo por lo tanto no interesa mientras sea piedra y que además o sea imaginad por un lado si tú descubres un sitio como este o sea Machu Picchu por ejemplo se puede mantener gracias al turismo que tiene pero si no hubiera ese turismo eso no lo puedes mantener si es que la selva se lo come ¿sabéis los gastos que tiene eso? muchas veces hemos hablado que estos sitios además tienen una especial forma de protección lo hemos hablado alguna vez una forma perdona Juan estos sitios suelen tener algo que es una autoprotección que impide de alguna manera que vaya el no adecuado totalmente sí sí totalmente de acuerdo mira hay una fotografía que no la he contado pero te encuentras esto en cuela por ejemplo te la encuentras prácticamente en todos los rincones ¿no? metido a lo mejor aquí en una piedrecita te encuentras símbolos de serpientes siempre según te vas acercando a un lugar que supuestamente para los nativos de la región es un lugar de poder que no puedes acceder ¿qué tal? empiezas a ver de forma curiosa pues que aparecen muchas serpientes ¿no? como que hay lugares que están protegidos ¿no? la primera expedición que hicimos a la selva al Madre de Dios en la zona de Pantiacoya recuerdo que cuando íbamos a salir teníamos que pedir permiso es un parque natural el parque del Manu teníamos que pedir a la etnia de los machegenga que nos dieran permiso para poder acceder al lugar ¿no? el problema de estos sitios es que si no vas con una gran producción pues es que ya los pobres machegenga están también contaminados ¿no? entonces claro tienes que soltar un pastón y dijimos ¿qué hacemos? pues chicos en vez de ir por aquí que nos van a ver nos vamos por aquí bueno pues según planteamos esto al día siguiente es que de verdad yo me acongoje porque es que no os hacéis una idea los nubarrones el viento la tormenta que había sobre la zona de Pantiacoya de repente salimos con el 4x4 para coger el barquito y nos encontramos en mitad de la carretera en un sitio que no aparece nadie un carril que es que no cruza nadie pues yo creo que tuvo la puñetera mala suerte la pobre serpiente de cruzar justo cuando pasábamos nosotros porque es que por allí no pasa nunca nadie y justo cuando pasamos pillamos la serpiente empezaron a aparecer serpientes de los árboles recuerdo que a mí a mí las arañas me da mucho miedo bueno pues como íbamos con el techo abierto para que respirara el coche pues empezaron a caer arañas o sea era todo como muy extraño decir es casualidad pues seguramente es casualidad pero cuando estás allí te lo crees cuando estás allí piensas jovar aquí hay algo que no quiere que yo vaya así que mejor y en esa primera expedición nos dimos la vuelta nos seguimos nos quedamos a 4 horas tú te acordarás seguramente de lo que contaba Fernando Jiménez del Oso cuando le preguntaban que cuál era el sitio más aterrador en el que él había estado te acuerdas lo que contaba que era un sitio absolutamente normal no sé si habéis estado alguna vez o conocéis la naveta de Estudón en Menorca la naveta de Estudón es una especie de montoncito de piedra que se utilizó en su momento como una especie de cueva artificial para meter restos humanos bueno pues es un sitio que tú lo ves bueno pues yo qué sé es que es un montón de piedra sin más no tiene nada especial pues Fernando lo contaba siempre que cuando él llegó la primera vez y la última que vio aquel lugar según se iba acercando tenía la sensación de que algo le estaba diciendo que te vayas que te vayas que si no te vas te doy y se sintió tan mal que se dio la vuelta o sea que eso que tú cuentas puede pasar en cualquier lugar efectivamente depende de la persona yo he tenido también que hay que tener mucha sensibilidad entonces por eso los que somos insensibles como Baecerros pues no solemos percibir estas cosas vamos a ver de las Amazonas lo que tenemos es lo que nos cuenta lo que empezó contando Francisco de Orellana ¿no? luego evidentemente una vez que Orellana ubica ese poblado pues pasó lo que pasó allí empezó a llegar más gente con más armas pues seguramente hoy habrá muchos descendientes de las Amazonas y de los españoles ¿no? según lo que cuenta es que se la hubieran mujeres sí había ellos se encuentran o sea lo que les llama la atención que hay un señor muy bajito en la orilla que les empieza a llamar no recuerdo el nombre a ver si lo tengo por aquí bueno da igual el caso es que el nombre sí aparece reflejado el del señor y este señor es el que le lleva al poblado donde están las las Amazonas que las define pues como unas mujeres extraordinariamente voluptuosas fornidas bueno y que su diosa no su reina Koñori es todavía más más fuerte ¿no? y a partir de ahí se entabla la batalla lo que no sabemos muy bien es si la batalla fue después de que alguien tocara donde no debía o es que directamente dijeron venga a por ellos ¿sabes? pero vamos muchos le tuvieron que impresionar ya te digo para que ese río se tendría que llamar Orellania es la lógica ¿no? y sin embargo se llama Amazonas y el nombre se lo puso precisamente este señor le tuvo que impresionar ¿verdad? después de lo que habían pasado yo creo que no tenían ganas de nada o sea salvo de salir de ahí porque vamos tenía que ser aquello es que de verdad imaginalo yo muchas veces lo pienso y hijo o sea con poca sensibilidad que se tenga como en mi caso pero es que te sorprende ¿no? es decir es que esta gente ¿cómo se fue allí? es que nosotros tenemos ya no una noción una enorme información de lo que te puedes encontrar en estos lugares pero esta gente no esta gente salió de su pueblo o sea es que Francisco de Pizarro era un señor que cuidaba cerdos y se van a un sitio que desconocen se encuentran con un mundo absolutamente nuevo muy hostil y ellos parapetados con esas armaduras tienen que andar avanzando hay una historia muy graciosa muy graciosa dentro de lo que cabe que es una historia de la expedición de Gonzalo Pizarro para que veáis la brutalidad ¿no? de los medios empleados ellos querían encontrar el país de la canela y querían encontrar el dorado y evidentemente ellos eran conscientes de que quienes sabían la ubicación eran los nativos de la zona que se iban encontrando en el camino ¿no? por lo tanto si de repente te salía un indígena a darte un abrazo un dios tal pues no ven para acá que te voy a interrogar mira decía Pedro Cieza de León de aquella expedición decía el carnicero Gonzalo Pizarro no contento con quemar algunos indios que no habían cometido falta alguna porque no le habían dicho dónde se encontraba la ciudad perdida ordenó después que se arrojara a otros tantos a los perros que los despedazaron con sus fauces y los devoraron esto recuerda un poco a la historia de Leoncillo y de Becerrillo los perros los mastines del páramo que llevó Hernán Cortés en su conquista de México y que decían los indígenas que tenían los dientes totalmente rojos de la cantidad de indígenas que habían matado y además eran unos perros enormes imaginadlos con armadura recorriendo esos páramos en mitad de la selva y de golpe y porrazo pues ala a devorar hoy en día por ejemplo en Chiapas ahí sí nos lo hemos joder cómo está la emisora nos lo hemos encontrado que todavía hoy hay determinados grupos de indígenas chapatecas que según ven al hombre blanco tiemblan recuerdan esa historia que esa historia para ellos todavía no ha pasado tanto tiempo si es que son 400 años en esta cosa enorme que es la historia y dentro de esas otras expediciones que se realizaron a la zona tenías declaraciones verdaderamente curiosas hay una expedición de 240 hombres de los que quedaron tan solo 3 de los que el cronista Fernández de Oviedo decía que se encontró un cristiano cocinando un cuarto de niño con verduras pero es que aquí llega la piedad del católico de entonces que tampoco cambia mucho por la de ahora decía el cronista haciendo gala de su caridad cristiana añadía que pagaron por su pecado pues esos 3 hombres nunca volvieron a aparecer Dios quiso que hubiera indios que después se los comieran a ellos así se las gastaban esta gente es una pasada si les todavía no hace mucho a unos 3 años salió un proceso de gente de aras donde estaban a la natura de árboles que se dedicaban a cazar para los indios porque consideraban que no eran humanos claro entonces era un deporte como otro cualquiera en vez de cazar mori por cazar sí, sí las racias claro luego no hemos cambiado nada con lo peor no, no y además allí el tema del furtivo maderero te advierten que hay que tener mucho cuidado si tú vas por río primero si te encuentras con una tribu de uno contactado no le dejas absolutamente nada porque es que con una gripe te estás cargando a una civilización a una población de 500 años y luego te advierten de los madereros de esa gente son muy peligrosa yo recuerdo en uno de los viajes que hicimos que Juan se nos quedó un cuerpo porque habían desaparecido dos cámaras japoneses fijaros los encontraron porque las cámaras japonesas claro de televisión llevaban sistema de GPS entonces los encontraron enterrados con las cámaras prácticamente a ras de suelo y eso fue muy cerca de donde de donde estábamos nosotros y se llegó a la conclusión de que eran furtivos de la madera que se habían encontrado con ellos tuvieron la mala suerte o sea que se la gastan así bueno ¿cuál de los sitios de estos fue el que más que me impresionó? Cuelap Cuelap fíjate que a ver yo la primera vez que vi Machu Picchu pensé ¿has estado en Machu Picchu? no yo no vale bueno cuando llegas a Machu Picchu tienes dos opciones o hacerlo a través del Inca Trail que es el camino inca que llega desde Cusco que son cuatro días de caminata pasando por unos paisajes alucinantes y es el camino inca bueno te sorprende que de repente te encuentres un cuarto de baño de estos portátiles en mitad del camino pero bueno en fin también en el camino de Santiago pasan a hacer cosas pero si llegas por carretera por el tren que llega hasta Aguascalientes la población más cercana empiezas a subir a la montaña haciendo prácticamente ese no porque estés borracho sino porque el camino es serpenteante claro cuando llegas a Machu Picchu tienes que subir un pequeño promontorio y cuando llegas a la parte alta y te encuentras con el Intipunku creo que se llama que es justo ya la entrada la de los chasquis los mensajeros paraban ves la ciudadela hasta que no llegas allí no la ves y claro te quedas joder yo pensé en ese momento digo madre mía cuando vea esto no voy a ver nada igual en mi vida y es cierto que me dejé llevar por la emoción y me puse a pegar saltos y esa cosa que se ha dado y pensé no voy a volver a ver nunca nada igual Cuelan a mí Cuelan me impresionó muchísimo muchísimo es un sitio fascinante pues eso es una ciudad perdida real real y merece la pena verla muy chulo esto aquí hay una pregunta al fondo voy a profundizar un poco en la relación esta que el continente perdido gas con el talante el tipo de la tipología de los habitantes que encontraron y las estructuras o objetos o o así todos lo solicitaron por eso ¿cuánto tiempo tenemos? no es que te digo esto te daría para otra charla te lo digo la conexión vamos a ver claro es que aquí sabes el problema te voy a responder pero este señor me ha empezado a poner caras a ver yo tengo certezas que no son demostrables porque es parte de mi creencia yo creo que también un poco el tener la experiencia de haberme pegado la paliza de haber ido a los sitios pues creo que me da derecho a opinar también sobre algunos sitios entonces ¿qué pasa? te encuentras esta cultura en mitad de un sitio que no deben de estar totalmente aislado y hasta prácticamente bien entrado el siglo XIV nadie sabía ni que estaban ahí y ellos mismos pensaban que estaban solos en el mundo o sea una cosa muy extraña no hablan las tradiciones ni de lugar de procedencia no tienes como en otros pueblos ¿no? del pasado como los mayas o los aymaras que si hacen referencia a una tierra primigenia algunos incluso las ubican en el mar no hay referencia en Chachapoyas pero la constitución física de esta gente la forma de actuar los dioses que tenían la verdad es que te sorprenden porque por ponerte un ejemplo hablábamos de Pascua Isla de Pascua según la tradición te dicen tradición leyenda te dicen matices para que no pongas caro te dicen que es la isla es la cumbre de la cordillera más alta de ese continente hundido ¿vale? bueno pues ahí tienes Moai tienes tal claro ¿cómo describen las crónicas a los primeros habitantes de Isla de Pascua? no son polinesios ¿verdad? no son polinesios es decir lo normal en las diferentes migraciones que hubieran venido desde las marquesas desde Tahití pues lo lógico es que allí esta isla hubiera sido poblada pues por gente con los mismos rasgos faciales pero es que cuando llegan los primeros conquistadores conquistadores colonizadores por ejemplo como el neerlandés Jacob Roggeven que llega el día de la Pascua del Señor del año 1722 creo que es lo que se encuentra son gente que si la viste como ellos pues perfectamente podían pasar por europeos entonces ¿qué hace esa gente ahí? tez pálida ojos claros cabello oscuro pelirrojo rubio ¿qué hace esa gente ahí? evidentemente los actuales Rapa Nui no tienen nada que ver con aquellos primeros que se descubrieron cuando llegó Jacob Roggeven entre otras cosas porque con los barcos de negreros que iban a Perú al guano a recoger el guano en Isla Vallesta prácticamente es que se cargaron a toda esta esta pequeña civilización de 5.000 habitantes es que no quedó prácticamente ninguno ¿no? de aquellos pero lo que sí nos muestran en las crónicas es que era gente desubicada de su entorno gente que por otro lado se parece mucho a lo que te encuentras en Cuela ¿tiene alguna relación? pues no lo sé no lo sé ¿tengo que pensar que esa gente procedía del mismo sitio? pues mira yo creo que sí ¿que ese sitio fuera un continente hundido? a ver la Atlántida no puede ser la teoría tectónica de placas te invalida absolutamente esto no hubo un continente un supercontinente mitad del Atlántico ¿en la zona del Pacífico? pues podría ser yo por lo menos lo creo porque si no que alguien me explique esto yo creo esto ahora que un historiador me explique por qué es así y si me da una explicación que me valga pues lo seguiré sin creer yo seguiré creyendo esto pero tiene muchos pueblos así hay pueblos muy hay otra no recuerdo a lo mejor lo recuerdas Juanjo una tribu que hay en África que aseguran que son los custodios del Arca de la Alianza que es una población judía los Lemba creo que son ¿no? los Lemba no pero esto es más al sur más al sur de África y que ellos aseguran que son una comunidad judía pero claro de repente ves a un señor vamos más negro que Kunta Quinte es que yo soy judío lo defienden a capa y espada bueno pues los estudios que se han realizado demuestran que son más judíos que incluso muchos de los que viven en Israel o sea que ¿qué hace esa gente ahí? tampoco hay de la forma en lo que recordaste también el arroz estuvimos comentando hace poco los contactos que había demostrados desde Pascua a Perú a través de la genética a través de la DNA o sea que yo creo que más o menos sí que se está afectando que existen esos contactos que no ha habido que ha habido por ejemplo también esta semana ha salido también la noticia de que en Alaska parece que hay evidencia arqueológica de comercio entre Alaska y lo que sería la zona de Oriente a través de unas estatuillas que han aparecido en una serie de objetos y tal por el tema ballenero yo creo que la cuestión es la repercusión que puede haber tenido ese contacto si realmente es un contacto anecdótico o realmente luego claro el de Colón es que fue un impacto brutal que lo transformó todo pero yo creo que todo el mundo más o menos acepta que en diferentes épocas de lo que es la existencia a la humanidad ha habido contactos y no otra cosa es el tema de Mu que el tema de Mu la historia vamos por lo que recuerdo es una historia que claro es un continente que se plantea para intentar explicar determinadas semejanzas biológicas entre la fauna tal y igual y hoy en día yo creo que también igual que pasa el polo de la Atlantía se descarte y se gustan otras explicaciones si te vas también un poquito antes había una teoría para explicar el carácter tan extraordinario de la fauna de Australia que decía que Australia directamente era una asteroide que había caído del cielo con fauna y todo y los moáis también se decía que eran pedazos de volcanes de otros planetas que habían disparado esos moáis es decir hay una época en la que hay mucha imaginación y que esas teorías hoy en día yo creo que en lugar de explicar las cosas lo que hacen es que van a todo si ahora mismo apareciera en la Atlantía yo creo que sería algo extrañísimo no lo necesitas para explicar todo lo que es el tema por ejemplo antes se utilizaba para lo de Canarias y ahora con todos los análisis también de ADN y tal se ve que es población bebé es decir yo creo que ahora no es necesario pero la cuestión es a ver si tú te colocas en Isla de Pascua fueron los de Pascua los que llegaron al continente o los del continente los que llegaron a Pascua yo creo que ahora es al revés yo creo que se acepta más que fueron los de Pascua los que llegaron al continente ¿y de dónde venían la gente de Pascua? bueno ahí claro no bueno ahí pero tú sabes también que no existe un cuerpo de crónicas antiguas sino que son los propios contemporáneos los propios conquistadores los que empiezan a hacer ese revoltijo y enmarañar las crónicas y no tenemos tampoco un cuerpo de conocimiento ni de leyendas cronológicamente asentado ni nada por el estilo es que no existe nada de eso está todo contaminado simplemente por los propios descubridores pero tú fíjate ahora estamos hablando ¿no? yo puse la tertulia joder estamos hablando estamos hablando de que ya se acepta ¿no? que hubo una navegación primitiva vamos a decirlo así ¿no? ¿cuántos palos le pegaron a Tor Gellerdar por las teorías difusionistas? ¿cuántos palos le pegaron? bueno pues ya veremos si en un futuro hay que pegarle un palo a más de uno que dice que ciertas cosas no pudieron ser y a lo mejor fueron es que por ejemplo que es una de las cosas que me gusta mucho del Amazonas ¿no? lo que siempre se ha dicho que no existía ahí población lo de las terras pretas por ejemplo claro 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 esos restos es decir una serie de tierras que tienen una gran fertilidad pero que son tierras de origen humano porque hay cerámica que es la que se utiliza cerámica y basura humana que es ese compostaje que ha permitido que se cree una una fertilidad extraordinaria para cultivar y eso demuestra y eso demuestra y eso demuestra que ahí en plena Amazonia existían esas comunidades que seguramente Orellana también alguno del cronista que llevaba habla de una ciudad de Blancas y tal que seguramente podía ser el último vestigio de ese tipo de cultura que desapareció y que se pensaba que no había nada pues sí seguramente y ahí eso ha obligado a revisar también la historia o sea que la historia muy bien muy bien muy bien no, 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 está claro no, pero quizás el tema de Mú de Muria de Atlántida en muchos lugares se refleja ese tipo de leyenda muy parecida de una isla o de ciudad que se hundió y que navegaron la gente a esta situación es como el tipo de digamos no es si es alguna realidad que se ha ido transformando un fuerte leyenda o es algo que está en la mente o en el trasfondo psicológico de muchas culturas entonces quizás no yo no digo que vienen de un continente no porque no tiene sentido pero el comienzo es un tipo de ley está igual que ahora un con la ciudad se están claro claro se ha ido engrosando que por rumor se haya ido difuminando y se haya ido cada cultura lo haya ido engajando un poco en sus arquetipos creo que sí sería encontrar cuál es la raíz por ejemplo en la prehistoria está absolutamente demostrado también que los contactos que había entre poblaciones muy alejadas entre sí digamos es perfectamente viable ¿cómo lo sabes? que los trabajadores terminados en sedes o los determinados reyes arqueológicos que sabes perfectamente la procedencia y que las separan desde kilómetros incluso yo no nos parece a lo mejor desde el mundo moderno que nos desplazamos en coche y tal que las distancias eran lejanísimas pero luego tú vas a la evidencia y las cosas entre comillas estaban más cerca de lo que parecen ya que esos contactos existían lo que nada más son de contactos que trastoque de determinada manera una cultura y que genera una impronta que cambie como lo que supuso lo de Colón por eso se habla del descubrimiento pero seguramente yo creo que todo el mundo acepta que existieran esos contactos antes si es cierto que se hagan muchas historiadores al tema de las embarcaciones que han debido pues el contacto hubo pero aparte del contacto hubiese algún tipo de isla además que genere esa leyenda si diciéramos un mapa de como era el mundo cuando estaban las transgresiones en las horas y ayer nos quedaría sorprendido en mucho tiempo porque es absolutamente evidente que existían unas plantas más continentales mucho más extensas que las que hoy día donde la gente se aceptó en tierra fértil y fueron muchos años no dejaron testimonio pero se dejaron el recuerdo de alguna manera no pero luego hay otra cosa también lo que comentabas también de los rasgos morfológicos y tal hay un aspecto que es que no se sabe muy bien cuando se supone que está el ser humano en América nos ha hablado de unos 40.000 años pero supone que será bastante más y también hay una evolución natural de la morfología es decir no todos tenían la misma apariencia hay una selección natural los rasgos morfológicos cambian y por eso se generan distintos grupos y distintas variaciones o sea que eso también es habitual pudieron llegar blancos y algunos se conservaron blancos y otros fueron cambiando también su morfología sí, sí, sí es tan estudiado es decir hay antropólogos que han encontrado esa evolución y lo marcan o sea que al final quedan como residuos de a lo mejor esos primeros blancos de hace miles de años y luego los otros han ido cambiando entonces nos parece que ahora los originales son los raros y no es que sean los raros es que son los germinos que llegaron allí y los demás se han ido adaptando al medio ambiente y han cambiado la morfología hombre, eso lo vería bastante bien en la zoología de Australia la mayoría de los animales característicos y propios de Australia que no encuentran ninguna referencia en otros sitios son animales más primigenios que quedaron allí quedaron más rapados entonces de alguna manera es un poco lo que tú estabas diciendo es imposible que esas personas con unos rasgos más determinados más caucásicos por decirlo de alguna manera fueran los primeros que luego posteriormente por diferentes relaciones con otros y por qué razón han ido creando modificaciones o sea que es que yo sé por el caso de los ormecas que también tienen por todas las canetas ormecas y tal hay estudios antropológicos pero desde el campo de la biología que te dicen eso que realmente ha habido unas variaciones que se explican de manera medioambiental o sea que claro la variación no necesariamente es que remita a que de pronto estos llegaron de otro sitio sino que evolucionaron fisiológicamente y han ido cambiando también ortológicamente yo eso solo lo he visto en Michael Jackson y nadie más o sea que un negro se convierta en blanco en Michael Jackson el tiempo récord además es el tiempo récord sí, sí, sí bueno si tenéis alguna última pregunta y si no consideramos y si quieren hablar de de lo que queráis de sexo por ejemplo ¿no? no es así rock and roll ¿no? o quizás eso va a vender más en YouTube ¿seguro? ¿qué hizo los padres? bueno, en la casa de Felipe bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más agradecerle a los pues gracias a vosotros ¿no? betr cousa muchas gracias aquí es la luna luna mamá